Konoha yo, Danzo, soy la verdadera tercera generación. 121-140 Zorro novelas ligeras Si quieres escuchar capítulos adelantados de esta u otra novelas puedes suscribirte a nuestro Patreon y solicitarlos. Capítulo 121 Por supuesto, Shimura Danz no sabía que Uchiha Madara quería espiarlo y luego quería sacarle el misterio de su repentino fortalecimiento. No, Shimura Danz casi se olvida de que existe Uchiha Madara en el mundo ninja. Ahora no le importa en absoluto el gran jefe detrás de escena, ni ninguna teoría de conspiración de fantasmas, simplemente resuelve todas las cosas que tiene delante. Y dado que Uzumaki Mito ayudó a varias personas a decidir la fecha de la boda, Uzumaki Linsui comenzó a trabajar en la oficina del ocaje y sirvieron juntos como asistente del ocaje. Al principio, Uzumaki Linsui no se acostumbraba al trabajo del asistente del ocaje, pero afortunadamente, con la guía y ayuda de Uchiha Jiri, se fue adaptando gradualmente. Esto también hizo que Uzumaki Linsui entendiera completamente por qué Shimura Danz no ha acudido a él durante tanto tiempo. Debido a que el trabajo del ocaje está demasiado ocupado, Uzumaki Linsui no pudo recuperar el aliento al principio. También comencé a entender por qué Uchiha Ziri no había tenido tiempo de ir de compras con él antes, porque estaba demasiado ocupado. Parece que Linsui se ha adaptado a este trabajo. Shimura Danz miró a los ocupados Uchiha Jiri y Uzumaki Linsui, con una sonrisa cálida y de satisfacción en su rostro, y susurró en su corazón. Después de llevarse bien estos días, las dos mujeres gradualmente pueden aceptar la existencia de la otra, y ya son como hermanas, y ya no existe el campo Shura anterior. Parece que soy el único en el mundo que puede abrir una ren de manera tan descarada. Shimura Danz miró a Uchiha Jiri y Uzumaki Linsui con ojos profundos y no pudo evitar sentirse orgulloso. Déjame preguntar quién puede hacer que la dama mayor del clan Uchiha, la poseedora del manje Kim Sharingan y la princesa del clan Uzumaki vivan en paz. A excepción de él, Shimura Danz, no debería haber nadie más. Y esta escena también le recordó a Shimura Danz el anime de dos pasos de su vida anterior. Como dice el refrán, si juegas bien en el aren, eres Wue Shidao, y si no lo haces bien, eres Itomakoto. Al pensar en Zili, Shimura Danz de repente comenzó a sudar frío. Después de todo, el destino de Chen Geno pareció cambiar y su cabeza había desaparecido. Linsui, del clan Uzumaki, ¿a quién planeas invitar a la boda? De repente, Shimura Danz pareció pensar en algo y le preguntó con curiosidad a Uzumaki que estaba trabajando. Después de todo, Uzumaki Linsui todavía tiene un cierto estatus en el clan Uzumaki en este momento. De lo contrario, ¿cómo podría el patriarca Uzumaki querer casarse con ella con tanta prisa? ¿Es la familia Uzumaki? Después de que Uzumaki Linsui escuchó las palabras familia Uzumaki, su expresión se sorprendió un poco y los movimientos de sus manos no pudieron evitar detenerse. Y Uchiha Ziri también se vio afectado y el color de las lentes de contacto de color parecía complicado. Uzumaki Linsui y Uchiha Ziri también se enteraron de la familia Uzumaki por medio de Shimura Danz, lo cual es realmente un poco extraño. Pero si lo piensas detenidamente, es bastante normal. Después de todo, existe ese patriarca a quien le gusta que alguien ocupe su puesto. Incluso si esa persona no tiene el corazón, tiene la fuerza y la experiencia. Como dice el refrán, el hombre es inocente y es culpable, esta verdad es eterna, incluso en cualquier mundo. Sí, enviaré a alguien para que les envíe una carta de invitación. En cuanto a venir o no, entonces no lo sé. Uzumaki Linsui reflexionó después de pensarlo. Con una leve sonrisa en su rostro, parecía un poco indiferente. Pero Shimura Danz tiene muy claro que el patriarca Uzumaki definitivamente no permitirá que la gente asista a la boda entre él y Uzumaki Linsui, y definitivamente la obstruirá. Y pedir flores y no te preocupes, Danz lo resolverá. Uchiha Ziri dio un paso adelante y le dio unas suaves palmaditas en la espalda a Uzumaki Linsui y lo consoló. Pero en este momento, los ojos de Uchiha Ziri de repente se volvieron más agudos, mirando directamente a Shimura Danz, y casi abrió manjequín directamente. Ante tal amenaza, Shimura Danz sonrió impotente en su corazón. Antes, todavía se consideraban rivales en el amor, pero ahora están enamorados de hermanas. Este cambio es demasiado rápido. Efectivamente, Shimura Danz nunca podrá entender la aguja en el corazón de una mujer. No te preocupes, yo me ocuparé del clan Uzumaki, tú no tienes que preocuparte por estas cosas. Shimura Danz le dio a Uzumaki Linsui una mirada tranquilizadora y dijo en voz baja. Parece que esta vez realmente tengo que asustar al patriarca Uzumaki y yo solo y hacerle saber quién es el señor supremo en el mundo ninja. Danzo, eres tan amable, de repente, llegó el aroma de rosas rojas y Uzumaki Linsui entró directamente en los brazos de Shimura Danz mi susurro. Al ver a Uzumaki Linsui así, Shimura Danz solo pudo consolarlo por un rato, mientras que Uchiahiri solo sonrió y sacudió la cabeza antes de continuar trabajando. Los dos han llegado a un entendimiento común, por lo que no hay necesidad de estar celosos por esta cosita, pero parece mezquino. Después de todo, la vida es un largo camino por recorrer y todavía queda mucho tiempo para ir de la mano en el futuro, por lo que no hay necesidad de preocuparse por este poco de tiempo que tenemos por delante. Si sabes que soy bueno, estarás menos celoso en el futuro. Por supuesto, Shimura Danz no lo dijo en voz alta, solo lo pensó en su corazón. ¿Es la familia Uzumaki? Shimura Danz yacía en una silla de su oficina, perdido en sus pensamientos. Uchiahiri y Uzumaki Linsui abandonaron la oficina de locaje por motivos laborales, por lo que él es el único que queda aquí. A Shimura Danz ya no le gusta el clan Uzumaki e incluso quiere matarlos directamente. Si no fuera por Uzumaki Linsui y Uzumaki Mito, tal vez Shimura Danz realmente tomaría medidas para suprimir por completo al clan Uzumaki y convertirse en un estado vasallo de la Nación del Fuego para siempre. Olvídalo, escribe una carta y deja que Mitokado Omura vaya allí en persona. Después de considerarlo un poco, Shimura Danz decidió dejar ir a Mitokado Omura, después de todo, sería más disuasivo. ¿Cómo puedo escribir más disuasivo? 7. Shimura Danz se sumió en un breve momento de reflexión. Olvídalo, escribámoslo así. Después de algunas deliberaciones, Shimura Danz levantó la mano para tomar un bolígrafo y comenzó a escribir como un aleteo. Presumiblemente el patriarca Uzumaki siguió sus propias instrucciones cuando vio esta carta. Oh, si no lo sigues, golpéalo hasta que obedezca. Después de escribir, selle el nuevo sello y luego use medios especiales para llamar a Mitokado Omura. Bum bum bum. Al cabo de 10 minutos, alguien llamó a la puerta de la oficina del ocaje. Adelante. Y Shimura Danz, que llamó a la puerta, por supuesto sabía quién era, así que no había dudas en su voz. Hacer clic. La persona que entró fue naturalmente Mitokado Omura llamado por Shimura Danz, y lentamente se quitó la máscara con una expresión respetuosa en su rostro. Maestro ocaje, ¿qué pasa? Mitokado Omura se arrodilló sobre una rodilla, su voz llena de respeto. Desde ese incidente, Mitokado Omura ha sido completamente real a Shimura Danz, no tiene quejas ni dudas sobre las órdenes de Shimura Danz ni está decidido a llevar a cabo cualquier tarea. Necesito que le entregues esta carta al jefe del clan Uzumaki tú mismo y luego veas su reacción. Si él se niega, entonces declaras la guerra al reino Vortex directamente en mi nombre. Shimura Danz le entregó el sobre a Mitokado Omura y dijo con calma. Y sus palabras hicieron temblar levemente a Mitokado Omura, quien tomó el sobre, y un rastro de conmoción brilló en sus ojos. Pero rápidamente lo ocultó, porque sabía que no estaba calificado para saber algunas cosas, por lo que no podía preguntar sin preguntar. Sí. Mitokado Omura respondió, lo que también hizo que Shimura Danz me sintiera con satisfacción. Está bien, vete, espero que puedas traer buenas noticias. Shimura Danz se puso de pie con una sonrisa de alivio, le dio una palmada en el hombro a Mitokado Omura y se rió. No te preocupes. El maestro Okage me confía mi vida para completarla. Mitokado Omura asintió pesadamente, luego saludó a Shimura Danz me salió de la oficina del Okage. Sí, realmente tengo que agradecerle a ese tipo y rucen, de lo contrario, ¿cómo podría tener un hermano pequeño tan leal? Shimura Danz suspiró para sus adentros después de ver la espalda de la otra parte irse rápidamente. Originalmente, planeaba dejar que otras personas aceptaran el puesto de Capitán Ambu, después de todo, Mitokado Omura es realmente un poco indigno de confianza. Pero desde ese incidente, Mitokado Omura ha sido completamente leal a sí mismo, y se puede decir que subirá y bajará por la montaña de espadas y fuego. Se puede decir que en esta serie de cosas, Shimura Danz fue el más beneficiado, seguido de Mitokado Omura y el lago Biwa. Terminaron este matrimonio originalmente destinado y luego se unieron exitosa y felizmente, y los giros y vueltas fueron un poco abrumadores. Pero la única lástima es que estas dos personas no puedan celebrar una boda. Después de todo, lo saben todo. Estar juntos ya es la mayor tolerancia del clan Sarutobi. Dijo que no era necesario. Pero tengo que ir a ver a Sarutobi y Ruzen, después de todo, no ha pasado tanto tiempo y tengo el título de hermano de vida o muerte. Shimura Danz de repente recordó que no había visto a Sarutobi y Ruzen desde ese día, casi dos meses después. Es mejor tomar el sol que elegir otro día, vamos a verlo hoy, pero esta vez, Shimura Danz no fue vistiendo la túnica Okage, después de todo, esta vez fue como un amigo. Si usas la túnica imperial de Okage, es posible que malinterpretes a la gente del clan Sarutobi. Al caminar por la calle, muchas personas saludaron a Shimura Danz con sonrisas reverentes y felices en sus rostros. Konoha de hoy ha dicho que la mayoría de la gente ha entrado en una era acomodada y se puede decir que el índice de felicidad es el más alto del mundo ninja. Por supuesto, Shimura Danz sacrificó parte de los intereses de la aldea a cambio de ello, pero muchas familias y funcionarios de alto nivel en Konoha no se opusieron, sino que estuvieron de acuerdo con el enfoque de Shimura Danz. Después de todo, todo el mundo sabe que el agua puede arrastrar un barco y volcarlo. Solo aquellos que hayan estabilizado a Hikkan podrán sentar una base sólida para la futura deidad de Konoha. Ser capaz de ser una persona de alto nivel y el patriarca de una familia importante, naturalmente, no será tan estúpido. Sabe mirar hacia el futuro y no le importan las pequeñas ganancias que tiene ante sí. Además, si estás de acuerdo, también puedes ganarte el favor del tercero Kage, así que no hay necesidad de aburrirte, es mejor ser un favor, en caso de que haya un lugar para pedirle al tercero Kage en el futuro, será fácil hablar. Wutu, finalmente está aquí. 2, 5. Shimura Danz miró al familiar clan Sarutobi y suspiró aliviado. Debido a que ordenó confinar a Shimura Danz, el clan Sarutobi no se lució como antes. La mayoría de la gente optó por quedarse en casa y no salir excepto para trabajar. Después de todo, tan pronto como salga, los amigos a mi alrededor me preguntarán sobre la situación actual de Sarutobi y Uzen. Y esto también hizo que algunos miembros del clan Sarutobi se sintieran insatisfechos con Sarutobi y Uzen. Debido a que su situación actual es provocada por Sarutobi y Uzen, naturalmente se sienten muy incómodos. Pero Sarutobi y Uzen es el jefe del clan, por lo que incluso si tiene quejas, no se atreve a hablar y solo puede calumniar en secreto en su corazón. ¡Bum bum bum! Shimura Danz dio un paso adelante y llamó a la puerta del clan Sarutobi. ¡Bam bam bam! Shimura Danz dio un paso adelante, llamó a la puerta de la familia Sarutobi y luego esperó en silencio. Afortunadamente, la ubicación del clan Sarutobi es bastante remota, por lo que nadie se dio cuenta de que Shimura Danz vino aquí. Después de todo, si está demasiado expuesto y viene al clan Sarutobi, la gente tendrá algunas malas conjeturas. Después de un rato, se abrió la puerta y una criada asomó la cabeza. Cuando vio la aparición de Shimura Danz, el rostro de Kian se llenó de sorpresa y exclamó directamente. Maestro Okage. La exclamación de la criada hizo que Shimura Danz me apresuradamente le indicara a la otra parte que guardara silencio, y entonces la camarera finalmente se dio cuenta. No sé si me conviene entrar ahora. Shimura Danz tenía una sonrisa amable en su rostro, pero no indicó por qué había venido. Después de todo, esta vez vino a buscar a Sarutobi y Ruzen, por lo que no había necesidad de explicarle su propósito a una pequeña doncella. Por supuesto, pero el dueño de la familia se está retirando actualmente para reflexionar sobre sus errores, por lo que todos los asuntos de los 26 clanes quedan en manos del maestro. Aunque la criada no sabía el propósito de la visita de Shimura Danz, podía adivinar vagamente para qué estaba Shimura Danz aquí. Bueno, entonces por favor llévame a ver a tu maestro. Dijo Shimura Danz en voz baja. Naturalmente, entiende que el maestro mencionado por la criada se refiere al patriarca del clan Sarutobi anterior, el padre de Sarutobi y Ruzen, Sarutobi Sasuke. Maestro Okage, por favor síganme. Después de que la criada asintió levemente, se adelantó para abrir el camino a Shimura Danz. Después de un rato, Shimura Danz llegó a una pequeña sala de estar y pudo ver vagamente a un anciano de mediana edad sentado allí. Esta persona, Shimura Danz, es naturalmente muy familiar. Es el padre de Sarutobi y Ruzen, Sarutobi Sasuke. Maestro Okage, por favor haga lo que quiera ahora. Después de que la doncella abrió el camino, hizo una reverencia y una reverencia antes de irse con pasos pequeños y exquisitos. Tío, Danzo, he venido a disculparme. Shimura Danz me entró directamente hacia él, y su aparición hizo que Sarutobi Sasuke, que estaba mirando el libro, mirara a Shimura Danz, quien apareció frente a él con una expresión en blanco. Danzo. ¿Por qué estás aquí? Ni siquiera saludaste. Sarutobi Sasuke se levantó inmediatamente, con un rastro de reproche en su tono, pero más ansiedad y duda. Porque no sabía para qué era la repentina llegada de Shimura Danz. Después de todo, Sarutobi y Ruzen estuvo confinado durante medio año bajo la orden del propio Shimura Danz, por lo que no podía entender cuál era el propósito de la visita de la otra parte. El objetivo principal de venir esta vez es pedirle perdón al tío. He estado ocupado con los asuntos de la aldea antes, así que no pude venir aquí en persona. El tío no debería culparme. Una sincera disculpa apareció en el rostro de Shimura Danz, como si quisiera inclinarse y disculparse ante Sarutobi Sasuke. Oye, 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 esto no se puede evitar, Danzo. No tienes nada que ver con este asunto, así que no hay necesidad de disculparte en absoluto. Dijo Sarutobi Sasuke después de un suspiro de impotencia. Otros pueden pensar que Shimura Danz no es sincero al hacerlo y no trata a Sarutobi y Ruzen como a un hermano en absoluto. Pero Sarutobi Sasuke realmente sabe que Shimura Danz tiene razón al hacer esto, e incluso tiene que estar agradecido con la otra parte por ser indulgente y no le hizo nada a Sarutobi y Ruzen. Eso es todo. Debes saber que Sarutobi y Ruzen hizo un movimiento contra Mitokado Omura delante de todos en Konoha, lo que ya es un delito de traición. La primera regla de hierro establecida por el primero Kage, el dios de los ninjas, es no atacar a los aldeanos, de lo contrario todo será considerado traición. Y Uchiha Madara en aquel entonces es la mejor prueba, incluso si es el amigo más sincero de Senjuasidama, mientras rompa la ley de hierro de la aldea, solo habrá un callejón sin salida. Sarutobi y Ruzen solo estuvo confinado durante medio año, lo que fue un castigo indoloro para él. Entonces espero que mi tío no avergüence a Mitokado Omura y los demás. Esto me dificultará hacer ambas cosas. Shimura Danz se sorprendió un poco al ver las acciones de Sarutobi Sasuke, pero también se esperaba, así que habló. Esto es natural y también queremos resolver este asunto rápidamente. Por supuesto, Sarutobi Sasuke entendió lo que quería decir Shimura Danz me dijo apresuradamente. Biwako y Mitokado Omura se habían disculpado sinceramente antes y ofrecieron una enorme compensación, por lo que tuvieron que aceptar. Después de todo, esta es la mejor solución en este momento, pero la víctima Sarutobi y Ruzen no sabe cuándo podrá recuperarse. Como padre, Sarutobi Sasuke también está muy indefenso e impotente, porque Shimura Danz no toma partido en este asunto en absoluto, sino que lo resuelve de la manera más neutral. ¿Dónde está Ruzen? Quiero visitarlo. Después de que los dos conversaron por un rato, Shimura Danz preguntó de repente. Este es también su segundo propósito al venir al clan Sarutobi, para visitar a Sarutobi y Ruzen. Después de todo, él y Sarutobi y Ruzen son buenos hermanos en la vida y en la muerte. Como hermano, naturalmente necesita mirarlos bien. Corte del día 027, recientemente se ha quedado en el campo de entrenamiento, practicando habilidades físicas alocalamente. Me gustaría que Danzo pudieras convencerlo de que no trabajara tan duro. Cuando Sarutobi Sasuke pensó en la apariencia de su hijo, una expresión de impotencia y angustia apareció en su rostro. Después de todo, el golpe esta vez fue demasiado grande para su hijo y ese hombre no podría soportarlo. Por eso no es fácil para un simio ser tan normal. Es así. Entonces déjame ver si puedo iluminarlo. Shimura Danzma sintió levemente en su corazón y luego siguió las instrucciones de Sarutobi Sasuke hasta el campo de entrenamiento del clan Sarutobi. Y muchas personas Sarutobi que se encontraron en el camino también saludaron a Shimura Danzma con curiosidad. La mayoría de ellos estaban extraños y sorprendidos. Porque Shimura Danzma ahora se dirige hacia el campo de entrenamiento donde está Sarutobi Hiruzen, y ese es el campo de entrenamiento que usa solo. Hiruzen, Hiruzen, déjame ver cuánto te ha afectado esto. Pronto, Shimura Danzma llegó a la puerta del campo de práctica y se escuchó un estallido de sonido vertiginoso. Y la persona que puede hacer tal movimiento, a excepción de Sarutobi Hiruzen, me temo que nadie se volverá así de loco. De un vistazo, la persona frente a él es Sarutobi Hiruzen. Shimura Danzma miró a Sarutobi Hiruzen, que estaba sudando mucho, y no se apresuró a molestarlo. En cambio, encontró un asiento y se sentó, mirando con indiferencia a Sarutobi Hiruzen en medio del campo. Estilo de fuego. Técnica de fuego de dragón. Estilo acuático. Técnica de la bomba del dragón de agua. Estilo de viento. Daigama al vacío. En este momento se realizó un ninjutsu deslumbrante gracias a la velocidad de la mano extremadamente rápida de Sarutobi Hiruzen. Debo decir que Sarutobi Hiruzen es bastante fuerte, al menos en los rangos superiores de Konoha. Después de todo, una familia plebeya no tiene límites de herencia de sangre ni medios especiales, y ya es el límite para poder alcanzar la fuerza del nivel Kage solo con ninjutsu. Se puede decir que la capacidad de Sarutobi Hiruzen para crecer a este nivel es inseparable de su talento sobresaliente. En términos de fuerza, es el segundo bajo senjutsu virama. La persona más fuerte es Uchiha Kagami, después de todo, Manje Kim Sharingan no es una broma y nadie sabe hasta qué punto Uchiha Kagami ha desarrollado Manje Kim Sharingan. Por supuesto, la premisa de todo esto es que no existe un Shimura Danfum variable. Ahora tiene el modo sabio y el estilo madera del bosque de huesos húmedos y el cuerpo inmortal del invencible Senjuasidama, y su fuerza ya ha entrado en el reino de las supersombras. Se puede decir que solo hay dos personas en el mundo ninja que pueden luchar contra él. Uno es Uzumaki Mito, que controla completamente a nueve colas como era y puede extraer el poder de nueve colas en cualquier momento. Y el otro es Uchiha Madara, que se esconde Nambu y espía todo, y puede confiar en la vitalidad que le proporciona la estatua de Gedo para luchar contra él. Entonces, el actual Shimura Danfum es mi existencia invencible bajo los seis caminos. Zumbido zumbido. Sarutobi Hiruzen jadeaba pesadamente, tendido en el suelo en el centro, mirando al cielo con ojos claros. Después de mucho tiempo, Sarutobi Hiruzen se levantó y caminó frente a Shimura Danfum. No había rastro de expresión en su rostro, solo un regreso a lo básico y la sencillez. Y esto también hizo que Shimura Danfum se sintiera interesante por dentro. La primera vez que este tipo lo vio, no estaba enojado, sino más bien aburrido, eso no debería serlo. Parece que este incidente no solo no causó demasiado golpe a Sarutobi Hiruzen, sino que provocó una mejora y un cambio sin precedentes en su estado de ánimo. Hiruzen, no parece que me odiese. Shimura Danfum miró al indiferente Sarutobi Hiruzen y una sonrisa apareció en su rostro. ¿Odiar? Si no fueras Okage, podría odiarte. Pero tú eres Okage, debes mantenerte en la posición más justa y equitativa, y no puedes favorecer a nadie. El castigo indoloro de encierro durante medio año es la mejor atención que me has brindado. El tono de Sarutobi Hiruzen tuvo algunas fluctuaciones emocionales, se puede ver que ahora ha recuperado la cordura. Debo decir que una persona así es realmente aterradora. Si se permite que crezca un estado mental tan fuerte, definitivamente se convertirá en un personaje. Pero es una lástima que tenga a Shimura Danfum encima, no importa lo fuerte que seas, no puedes causar ningún revuelo. Oh, es bueno que puedas entenderme. Tú y Omura sois mis compañeros de armas y hermanos que murieron en el campo de batalla. Las palmas y el dorso de las manos están llenos de carne. Realmente no puedo decidir. Shimura Danfum dijo con cara de satisfacción. Esto también hizo que las mejillas de Sarutobi Hiruzen se movieran un poco, y el puño en sus ojos también estaba cerrado. Siempre sintió que había un poco de Schadenfreude en las palabras de Shimura Danfum, pero era difícil decirlo. Después de todo, la otra parte vino a visitarlo hoy, por lo que si perdía la compostura, es posible que ni siquiera fuera un amigo. ¿Estás aquí hoy solo para consolarme? Preguntó Sarutobi Hiruzen directamente. Después de todo, no quiere perder el tiempo con estas tonterías, todavía tiene que seguir practicando. En los últimos dos meses, después de la iluminación y cierta calma de mi padre, también entiendo. De hecho, después de todo, nadie puede soportar este asunto. Pero al ver que estás en muy buenas condiciones ahora, me siento aliviado. Shimura Danfum le dio una palmada en el hombro a Sarutobi Hiruzen y sonrió levemente. Y esto también hizo que Shimura Danfum frunciera el ceño y hubo una ola de olas en su estado de ánimo plano. Definitivamente es imposible decir que el golpe que recibió por este incidente se disipará por completo y que este dolor nunca desaparecerá en su corazón. Pero ahora no puedo mostrarlo y todavía no puedo romper la piel con Shimura Danfum, así que tengo que atendernos el uno al otro. Hiruzen, la base de entrenamiento de Angu que me mencionaste antes, creo que es hora de usarla. Esto puede considerarse como mi pequeña compensación para usted. Shimura Danfum dijo lentamente después de pensar un rato. Y cuando dijo esto, la expresión de Shimura Danfum cambió repentinamente y una mirada de emoción apareció en sus ojos. Resulta que, Shimura Danfum no ha olvidado el acuerdo original. «Tuan, Tuan, Danzo, es lo que dijiste, ¿verdad?» Salutobi Hiruzen estaba tan emocionado que ni siquiera podía hablar e inmediatamente tartanudeó. Frente a Salutobi Hiruzen en tal estado, Shimura Danfum también sonrió en su corazón. Efectivamente, el pez mordió el anzuelo. Y la razón por la que Salutobi Hiruzen está tan emocionado es porque tiene mucho miedo de que Shimura Danfum ponga esta organización en manos de otros. En ese momento, estaba muy lejos del centro de poder de Konoha por completo, sin el más mínimo derecho a hablar. A lo sumo, no es más que llevar el título de patriarca del clan Salutobi, pero ¿quién tendría miedo de este título? Por tanto, Salutobi Hiruzen está muy ansioso por entrar en el centro de poder de Konoha y tomar una posición firme, Kianzaoao. Y el establecimiento de esta raíz es la forma más rápida y segura. Por supuesto que es verdad. Verás, te mentí una vez. Shimura Danfum asintió solemnemente y dijo en tono muy serio. Genial. Salutobi Hiruzen casi se conmovió hasta las lágrimas. Originalmente, pensó que nunca tendría la oportunidad de volver a levantarse, pero no esperaba que Shimura Danfum estuviera dispuesto a darse esta oportunidad. Por un momento, no supo cómo expresar su gratitud a Shimura Danfum. No te emociones tanto, Hiruzen, esto es algo que te prometí hace mucho tiempo. Shimura Danfum sonrió levemente, le dio una palmada en el hombro a Salutobi Hiruzen y sonrió. Después de un poco de emoción, Shimura Danfum habló lentamente. Danzo, yo, te agradezco, antes, te culpé. Frente a Salutobi Hiruzen, que estaba tan emocionado, Shimura Danfum quería reír, pero ¿cómo podía reír tan fácilmente después de recibir entrenamiento profesional? Solo podía retenerlo en su corazón. Hiruzen, hemos sido amigos durante tantos años, ¿cuándo te mentí alguna vez? Shimura Danfum le dio una palmada en el hombro a Salutobi Hiruzen y le dijo a Salutobi Hiruzen con un tono de seriedad y sinceridad. Sin embargo, durante los seis meses de encierro, todavía tienes que quedarte honestamente, de lo contrario no podré explicarte. Añadió Shimura Danfum después de ver al emocionado Salutobi Hiruzen. Después de todo, ordenó que Salutobi Hiruzen fuera confinado frente a tanta gente. Si le pedía a la otra parte que saliera, podría dañar su prestigio como Okage. Relájate, Danzo. Semedir. Después de que Salutobi Hiruzen asintiera solemnemente, su rostro se volvió más tranquilo. Al principio, pensó que su vida había marcado el comienzo del período más oscuro, pero no esperaba que Shimura Danfum le diera un rayo de esperanza en ese momento. Además, las raíces escondidas detrás de Konoha son completamente adecuadas para él, por lo que no necesita mostrar su rostro en público en absoluto. Después de todo, Salutobi Hiruzen no pudo enfrentar los ojos extraños y burlones de todos después de experimentar esta serie de eventos, por lo que sólo la oscuridad es su raíz. Dado que este es el caso, entonces deberías practicar mucho y yo me iré primero. Shimura Danfum asintió con satisfacción después de recibir la respuesta de Salutobi Hiruzen e hizo un gesto para irse. Y justo cuando dijo esto, Salutobi Hiruzen mostró vacilación, su nuez rodó, como si tuviera algo que decir. ¿Qué? Hiruzen, tienes algo más que decir. Shimura Danfum se sintió desconcertado al ver su apariencia, pero después de pensarlo, ya adivinó lo que Salutobi Hiruzen quería preguntarse. Danzo, ¿por qué tu fuerza mejoró tan rápido? Recuerdo que hace un año y medio, tu fuerza era básicamente la misma que la mía. Pero el aura que liberaste ese día ya es completamente cercana a la del maestro de primera generación en ese entonces. Salutobi Hiruzen hizo una por una las dos preguntas que hervían a fuego lento en su corazón. Porque la fuerza del regimiento Shimura, Kfe, ha crecido más allá de su imaginación, e incluso ha llegado al punto en que el maestro de primera generación estaba vivo. Este Salutobi Hiruzen no exagera, pero está completamente de acuerdo con los hechos. Así que quería descubrir qué tipo de secreto ocultaba Shimura Danfumino le contó, y era un secreto tan trascendental. Pensando en esto, Salutobi Hiruzen no pudo evitar mostrar un toque de calor en sus ojos. Si puede obtener este poder aterrador, entonces, ¿dijiste eso? He heredado la misma cualidad de cuerpo sabio que Shodai, y fue solo después de que Mito-sama me enseñó que llegué al punto en el que me encuentro hoy. Shimura Danfum no ocultó nada, pero lo dijo casualmente. Sus palabras directamente dejaron a Salutobi Hiruzen completamente atónito, su boca se abrió ligeramente y una expresión de sorpresa apareció en su rostro. ¿Danzo, el cuerpo de un hada, qué es eso? Después de que Salutobi Hiruzen tragara un bocado de saliva con dificultad, dijo con cierta vacilación. Debido a que la palabra inmortal es tan atractiva, Salutobi Hiruzen no pudo distraerse por un tiempo. Se puede decir que esta es una gran tentación para Salutobi Hiruzen, de lo contrario no preguntaría en voz alta. El cuerpo de un hada, es un poco complicado de explicar. Una mirada pensativa apareció en el rostro de Shimura Danfum, y esto también hizo decir a Salutobi Hiruzen. Está bien, puedes explicarlo lentamente, después de todo, también quiero saber qué es lo que se puede llamar hada. Salutobi Hiruzen obligó a Shimura Danfum a hablar con la emoción en su corazón. Debido a que este secreto es demasiado importante para él, debe tenerlo claro. Como sugiere el nombre, tiene una fuerte vitalidad y energía espiritual, y esto es innato. Una persona con cuerpo de hada tiene cientos de veces más chakra que una persona común, o incluso más. Comparemos tú y yo. Si el chakra actual en tu cuerpo se llama río, entonces se puede decir que el chakra contenido en mi cuerpo es Wangyangai, que es inagotable e inagotable. Salutobi Hiruzen quedó completamente atónito por la explicación de Shimura Danfum, sus ojos se encogieron repentinamente y su expresión estaba llena de sorpresa. A partir de este punto, podemos ver plenamente cuán sorprendido quedó Salutobi Hiruzen después de escuchar esta explicación. Esto es realmente demasiado pervertido, no es diferente de Colgar. No y Danzo, el cuerpo inmortal es exclusivo de los adultos de primera generación, ¿por qué lo tienes? Salutobi Hiruzen descubrió rápidamente este pequeño punto ciego y luego preguntó apresuradamente. Si se dijera que el cuerpo de un hada se puede adquirir mediante un método adquirido, ¿no volvería a tener esperanza? A mí. El maestro Mito me dijo que parece haber un antepasado en mi antepasado que se casó con un miembro del clan Senju, y dio la casualidad de que el antepasado del clan Senju resultó ser un pariente directo del señor primera generación. Es por eso que puedo tener el cuerpo de un sabio como el maestro de primera generación. Shimura Danfum explicó elocuentemente. Esta serie de palabras hizo que Salutobi Hiruzen pareciera lento, las comisuras de su boca se torcieron salvajemente y su rostro parecía un poco antinatural. ¿Esta anima también está bien? Salutobi Hiruzen maldijo en su corazón. Porque la explicación de Shimura Danfum fue tan ridícula que Salutobi Hiruzen no pudo refutarla por un tiempo. Esto parece tener sentido, pero es demasiado superficial e ilusorio. Hiruzen, ¿qué te pasa? Al ver a Salutobi Hiruzen mirando fijamente en su lugar, Shimura Danfum tomó una mano de macho frente a él. ¿Ah? No, no es nada, resultó ser así. Salutobi Hiruzen tenía una sonrisa forzada en su rostro, pero parecía más feo que llorar. Pero este tono amargo hizo que Shimura Danfum pareciera muy cómodo. Ácido ácido y duro. Ya que estás bien, iré a verte de nuevo cuando esté libre. Después de despedirse, Shimura Danfum se giró y se fue, dejando a Salutobi Hiruzen aturdido por el viento. Después de dejar el clan Salutobi, Shimura Danfum regresó a su casa. Y Shimura Ayaka lo estaba esperando temprano en el pasillo y luego le preguntó a Shimura Danfum cuándo bañarse, cuándo cenar y qué le gustaría cenar. Shimura Ayaka es más como una esposa virtuosa, que espera que su marido regrese a casa todos los días y sirve a la persona a la que está destinada en su vida. Es por eso que Shimura Danfum hace que la otra parte le sirva todo el tiempo. Porque Shimura Ayaka es demasiado delicada y se ocupa perfectamente de cada parte de la vida de Shimura Danfum. Se puede decir que es la candidata perfecta a esposa. Pero Shimura Danfum es demasiado codicioso y quiere no solo uno, sino tres, o incluso cuatro. En otras palabras, ahora es un playboy íntegro y no teme en absoluto el riesgo de volcarse, porque ya ha agarrado firmemente a estas mujeres. Patriarca, Kaijia escuchó recientemente que vas a estar comprometido con la señorita Uchiha y la señorita Lingsui del clan Uzumaki. Después de tomar la ropa que Shimura Danfum se cambió, Shimura Ayaka mostró cierta vacilación, pero luego preguntó con un toque de determinación en su pequeño rostro. Se puede ver en esta apariencia que reunió mucho coraje en su corazón para hacer esta pregunta. ¿Dónde escuchaste el chisme, también informado? Shimura Danfum quedó desconcertado por un momento y luego sonrió levemente. No lo admitió, pero tampoco lo negó, lo que también hizo que Shimura Ayaka sintiera una sensación de pérdida. ¿Es decir, es cierta esta noticia? Shimura Ayaka preguntó apresuradamente. Los ojos de Shu y Lin estaban llenos de inquietud y anticipación, pero más que nada era desgana. Bueno, si no pasa nada, me casaré con los dos. Shimura Danfum no lo negó, pero asintió generosamente y dijo. Después de todo, no tiene nada que ocultarle a Shimura Ayaka, quien ha estado con él durante muchos años y se puede decir que es una de las personas en las que más confía. Por supuesto, no hay necesidad de cuestionar el grado de lealtad. Es eso así, por un momento, Shimura Ayaka no pudo evitar agachar la cabeza, sus ojos profundos estaban llenos de pérdida y su pequeño rostro estaba lleno de soledad, como si hubiera perdido algo importante, lo que hacía que la gente se sintiera angustiada. ¿En qué estás pensando, pequeña? Has estado conmigo durante tantos años que nadie puede reemplazar tu puesto. Shimura Danfum sonrió impotente al ver la expresión de Shimura Ayaka, dio un paso adelante y frotó su pequeña y exquisita cabeza. Y las acciones de Shimura Danfum hicieron que los ojos originalmente apagados de Shimura Danfum se iluminaran en este momento, y una expresión de alegría apareció en su rostro. Originalmente, le preocupaba que después de que Shimura Danfum se casara, el único miembro del clan que cuidaba del patriarca ya no le pertenecería, pero ahora parece que el patriarca se tomó completamente en serio y no quería alejarse. Adelante, llámame cuando estés comiendo, no lo pisaré primero. Después de que Shimura Danfum dejó de tocarse la cabeza, salió al patio, se sentó en la silla Taisi que hizo y cerró los ojos. Bueno. Patriarca, me iré ahora mismo. Shimura Ayaka asintió felizmente y luego salió trotando del patio sosteniendo la ropa de Shimura Danfum. En ese momento, Shimura Danfum también abrió los ojos, con una sonrisa impotente apareciendo en las comisuras de su boca. Esta niña es rara. Shimura Danfum podía adivinar vagamente por qué la otra parte podía saber sobre este asunto, pero al mismo tiempo, no esperaba que la gente de Konoha fuera tan ocho trigramas. Y pedir flores y nadie se lanzó a acusarse a sí mismo. Al fin y al cabo, se trata de casarse con dos mujeres al mismo tiempo. Estas dos mujeres son prominentes y poderosas, y una de ellas es la dama mayor del clan Uchiha. Pero hasta ahora, ningún clan Uchiha ha salido, lo que hace que Shimura Danfum se sienta un poco extraño. Bueno, no hay nada de malo en saberlo, solo aprovecha esta oportunidad para que todos se den cuenta de quién es el líder de las cinco grandes potencias. El grupo Shimura ya ha elaborado un pequeño plan en sus corazones. 00 Familia Sarutobi Después de que Sarutobi Hiruzen se enteró del cuerpo de un hada, su estado de ánimo se volvió extremadamente excitado. Aunque sabía que la forma de obtener este físico solo podía ser mediante la herencia, Sarutobi Hiruzen todavía tenía un poco de ambición. Después de todo, este tipo de poder es demasiado tentador. Es un poder que puede gobernar todo el mundo ninja, así que Sarutobi Hiruzen debe encontrar una manera de poseerlo. Es el cuerpo inmortal del maestro de primera generación, si ese es el caso, entonces seré el maestro de primera generación, por un momento, Sarutobi Hiruzen se sorprendió repentinamente por su propio pensamiento, su expresión se puso nerviosa y su corazón latió rápidamente. Yo, ¿estoy loco? Sarutobi Hiruzen ni siquiera podía creer que hubiera pensado así. Si Shimura Danfm sabe que se atreve a hacer esto, entonces Shimura Danfm definitivamente se suicidará con un rayo sin la ayuda de otros. Porque esto ya va en contra de la ética humana, y mucho menos esa persona es el primero Kagesenjuasirama. Y en ese momento, una voz sonó en la cabeza de Sarutobi Hiruzen. No, no estás loco 4. Una voz fantasmal sonó en la mente de Sarutobi Hiruzen. Esto también hizo que Sarutobi Hiruzen se pusiera repentinamente nervioso, se levantó apresuradamente y miró a su alrededor, pero era el único en la habitación, no había nadie allí. ¿Quién? ¿Quién diablos? Sarutobi Hiruzen gritó de pánico. Si otros ven tal error, me temo que será una falta de respeto y ridiculizará a Sarutobi Hiruzen. Pero después de pensarlo detenidamente, se puede descubrir que es extremadamente normal que Sarutobi Hiruzen tenga tal actuación. Después de todo, los pensamientos anteriores de Sarutobi Hiruzen eran demasiado aterradores e incluso podrían describirse como traidores e inmorales. Debes saber que hacer esto es profanar el cuerpo de los antepasados, y esa persona es el primero Kagesenjuasirama, por lo que Sarutobi Hiruzen 10 maestros será tan culpable. No lo busques, estoy en tu cabeza. La voz sonó de nuevo y los nervios de Sarutobi Hiruzen se tensaron en ese momento y un sudor frío goteó por su frente. Como la voz le sonaba familiar, era su propia voz. Pero y ¿pero por qué su propia voz aparece en su cabeza en la forma de otra persona? Al pensar en esto, Sarutobi Hiruzen no pudo evitar estremecerse y un rastro de miedo surgió en su corazón. Cuando los seres humanos se enfrentan a lo desconocido, muchas veces sienten miedo, incluso miedo. Yo, dentro de mi cabeza? Sarutobi Hiruzen estaba atónito, su cuerpo estaba congelado como si hubiera caído en un sótano de hielo y no podía hacer el siguiente movimiento en absoluto. Después de mucho tiempo, la expresión de Sarutobi Hiruzen finalmente se suavizó. ¿Quién eres, por qué estás en mi cabeza? Preguntó Sarutobi Hiruzen con sospecha. Aunque la situación actual es complicada, es necesario descubrir cuál es el motivo de todo esto y por qué de repente hay múltiples voces en mi mente. Yo soy tú y tú eres yo. Soy Sarutobi Hiruzen, el patriarca del clan Sarutobi, y otro tú. La voz es exactamente la misma, ya sea sensualidad o tono, es increíble. La única diferencia es que hay un toque de maldad en esta voz, como si fuera una persona extremadamente malvada. Tú eres yo, yo. Tú. Por un tiempo, Sarutobi Hiruzen cayó en el caos, algunos no podían entender qué tipo de existencia era el otro. Así es, Sarutobi, estamos de acuerdo. Esta voz malvada parecía estar llena de la tentación de hacer que la gente le creyera, lo que hizo que el corazón vigilante de Sarutobi Hiruzen se relajara en este momento. ¿Por qué apareces en mi mente? Aunque Sarutobi Hiruzen ha bajado ligeramente su vigilancia hacia él, también es porque no tiene nada que ver con él. Después de todo, no puede simplemente abrirse la cabeza. Nací para seguir tu deseo, mi propósito es el propósito escondido en tu corazón. Estas palabras dejaron atónito a Sarutobi Hiruzen por un momento, sus pupilas se contrajeron y se llenaron de horror. ¿Qué? ¿Quieres que te diga el deseo escondido en tu corazón? Sarutobi, estás celoso de Branzo, estás celoso de su fuerza, estás celoso de sus oportunidades, estás celoso de su físico, estás celoso de todo lo que tiene ahora. Ahora las tres familias de Yuga, Uchiha y Senju lo apoyan, y la dama mayor de la familia de Shimura Danfm Uchiha y la princesa de la familia Uzumaki lo favorecen. Con la misma calidad de cuerpo de sabio que el primero Kage, con la ayuda de Uzumaki Mito, su fuerza ha mejorado a pasos agigantados, superándote directamente. En este momento, no puedes esperar para desconectar a Shimura Danfm de la posición del Okage y quitarle todo lo que tiene ahora. Estas palabras estaban llenas de hechicería y tentación, lo que provocó que Sarutobi Hiruzen sudara frío y todo su cuerpo se cubriera de sudor. Suficiente. Piérdete. Sarutobi Hiruzen rugió instantáneamente, disipando directamente la gran sombra en su corazón. Y la voz en mi mente nunca volvió a hablar, como si nunca hubiera aparecido antes. Pero esas palabras que dijo resonaron en la mente de Sarutobi Hiruzen y aún perduran hasta el día de hoy. Debido a que la voz en su cabeza realmente hablaba de lo que estaba pensando en su corazón, ni siquiera él podía creerlo, Clan Senju, en la habitación de Uzumaki Mito. Linsui, Zili, Danzo, estás realmente bendecido. Murmuró Uzumaki Mito mirándose frente al espejo. Porque no pasará mucho tiempo antes de que llegue el matrimonio de Shimura Danzum, Uchiha Zili y Uzumaki Linsui. Pero Uzumaki Mito no sabía por qué, cuanto más pensaba en ello, más sentía una espina en el corazón, le dolía mucho. La marca de las 100 curaciones, es realmente una técnica con la que todas las mujeres están obsesionadas. Uzumaki Mito acarició sus mejillas blancas y sin agugas con sus manos de jade. En ese momento, su rostro estaba tan pálido como el de una joven de 24 o 5 años, sin ningún rastro de era. Y este es también el método único de la marca de las 100 curaciones dominado por Uzumaki Mito, más bien se cambia de acuerdo con el modo sabio del bosque de huesos húmedos. Ella puede usar este chakra para cambiar su edad física, aunque no se puede cambiar la esperanza de vida. Pero puede hacer que parezca que tiene 24 o 5 años. Esta época dorada es también la época más atractiva para una mujer. Y Uzumaki Mito sólo puede acortar su rostro a 1,2 años en privado, sin arrugas, y no puede ver las marcas de cuchillo de los años, por lo que sólo puede apreciarlo por sí mismo. El resto del tiempo tiene alrededor de 35 años, es guapa y puede mantener su majestad. Después de todo, todo el mundo ama la belleza. Ni siquiera Uzumaki Mito puede escapar de esta pequeña ley. Si naciste 30 años antes, ¿cómo podría yo? Uzumaki Mito suspiró, luego tomó una libreta colocada frente al espejo y comenzó a grabar. Quizás, nadie sabrá lo que está escrito en este libro. Pero Uzumaki Mito sabe que lo que está registrado en este libro puede sacudir a todo Konoha e incluso a todo el mundo ninja. Desafortunadamente, nadie sabrá la existencia de este libro. País Uzumaki, Clan Uzumaki El patriarca Uzumaki se sentó en su oficina y se ocupó de los documentos. Y abajo, la puerta se abrió de repente. Patriarca, un ninja en Budekono vino y dijo que el tercero Kage le había confiado y que debía conocerlo en persona. Un ninja del clan Uzumaki abrió repentinamente la puerta y entró sin saludar ni tocar la puerta. Originalmente, esta acción molestó un poco al patriarca Uzumaki, pero después de escuchar la noticia, la ira en su corazón desapareció sin dejar rastro. ¿El ninja de Konoha? La expresión del patriarca Uzumaki de repente se volvió seria, e incluso su rostro no pudo evitar ponerse serio. Si es solo un Konoha shinobi ordinario, no es digno de atención, pero el tercero Kage se lo confió y el ninja en Budekono aquí en persona, lo que demuestra la seriedad de este asunto. Rápido. Tráelo aquí. El patriarca Uzumaki se apresuró a instar. Aunque la relación entre él y Konoha no es muy buena ahora, todavía son aliados en la superficie, y el país del vórtice todavía disfruta de la sombra bajo el gran árbol del país del fuego 26, y no se atreve a ofender al oponente. Y era necesario traer a Uzumaki Linsu y de regreso en ese momento. De lo contrario, si la otra parte quisiera, entonces su posición como patriarca podría tener que abdicar. Después de todo, todavía hay algunas personas en el clan que apoyan a Uzumaki Linsu y como nuevo patriarca. Sí, patriarca. La tribu Uzumaki asintió y se fue apresuradamente. La gente de Konoha, y Angu vinieron con cosas importantes, el tercero Kage se lo confía. Por un momento, el patriarca Uzumaki se quedó pensando profundamente. Porque no sabía qué tipo de medicina se vendía en la calabaza del tercero Kage. ¿Podría ser que quiera ajustar cuentas de la última vez? Pero la familia Uzumaki ya pagó una gran cantidad de compensación y ambas partes acordaron que este asunto terminará y no hay necesidad de enredarse. El jefe Uzumaki no podía entender lo que estaba pensando el joven tercero Kage y no podía entender sus pensamientos en absoluto. Y justo cuando estaba sumido en sus pensamientos, la puerta se abrió de nuevo, entró la tribu Uzumaki original y detrás de él estaba un ninja de Konoha Angu. Tú baja primero. Después de que el patriarca Uzumaki vio a la otra parte, se sorprendió un poco y luego agitó la mano para indicarle al patriarca Uzumaki que se fuera. Después de todo, se puede decir que esta conversación es altamente confidencial, por lo que es bueno que sólo él lo sepa. Jefe de clan Uzumaki, por mi parte, me gustaría enviarle mis saludos desde el tercero Kage-sama. El ninja Abu lentamente se quitó la máscara, revelando su verdadero rostro. Y esta persona es mi tocado Omura, quien fue enviado por Shimura Danzma al país de Uzumaki para entregar una carta. Después de todo, hay algunas cosas que mi tocado Omura dijo que son más disuasorias. El tercero Kage es demasiado educado. No sé si el tercero Kage tiene algo que decirme, pero en realidad le pidió al ninja de Angu que le entregara la carta en persona. Dijo el jefe Uzumaki con una sonrisa educada y agitó las manos. Soy mi tocado Omura, capitán de Konoha Angu, y el propósito de mi visita esta vez es entregarle esta carta, jefe Uzumaki. Por favor léala. Mi tocado Omura sonrió levemente, luego sacó de su pecho una carta escrita por Shimura Danzma y se la entregó al jefe Uzumaki. El patriarca Uzumaki frunció el ceño al escuchar la identidad de mi tocado Omura, y su mano derecha que tomó el sobretembló levemente. Después de todo, esta identidad realmente lo sorprendió, incluso mucho más allá de su imaginación. No esperaba que el tercero Kage permitiera que el capitán Ambu viniera a entregar la carta. Es concebible cuán serias son las cosas descritas en esta carta, e incluso el capitán Ambu de Konoha vino aquí en persona. Esto también hizo que el corazón del patriarca Uzumaki se hundiera un poco y su rostro se volviera un poco más digno. Luego, abrió lentamente el sobre con manos que parecían pesar mil gatos, y comenzó a leerlo con expresión seria. Después de media hora. La tez del patriarca Uzumaki se puso un poco fea, incluso había un poco de ira entre sus cejas y no pudo evitar apretar los puños. Es concebible que el contenido de esta carta realmente lo estimuló, y mostró tal error frente a Omura en el agua. El hecho de que Konoha esté haciendo esto es un poco dominante, parece que no le presta atención a mi país de vórtice en absoluto. El patriarca Uzumaki golpeó con fuerza la mesa y dijo con voz profunda. Pero no es difícil ver por su expresión cuán enorme es la ira reprimida. No se trata de una discusión con su clan Uzumaki en forma de conversación, sino de un tono de orden, que es simplemente desafiante. Este acto enfureció mucho al patriarca Uzumaki, e incluso quiso romper con Konoha en un ataque de ira. Debido a que la actitud de Shimura Danfme es demasiado arrogante, simplemente considera el país del vórtice como un país subsidiario del país del fuego. ¿Cómo no puede ser molesto? Está pisando por completo la cabeza del país del vórtice y no lo trata como a un ser humano en absoluto. Frente al rostro sombrío del patriarca Uzumaki, mi tocado Omura no tuvo la más mínima sorpresa y su rostro permaneció normal, como si hubiera esperado que esto sucediera hace mucho tiempo. ¿El patriarca Uzumaki no está de acuerdo? Mi tocado Omura susurró estas palabras suavemente. De acuerdo. Una ilusión. El patriarca Uzumaki se burló y golpeó la mesa con el sobre 883. Si habla en tono negociador, es posible que esté directamente de acuerdo consigo mismo. Después de todo, este asunto no es gran cosa. Pero el tono arrogante y arrogante en el sobre volvió directamente el rostro del patriarca Uzumaki y no hubo lugar para negociación alguna. Si el patriarca Uzumaki no está dispuesto a estar de acuerdo, entonces Sleek Pilead hablará con fuerza. Después de todo, nosotros, Konoha, también estamos bastante interesados en la técnica de sellado de los nobles. Dijo mi tocado Omura a la ligera. Auge. Y sus palabras provocaron directamente que el patriarca Uzumaki saliera de su cuerpo, la mesa y todos los objetos en la oficina temblaron violentamente y rodearon directamente la puerta del agua. Nombrar. ¿Te atreves a amenazarme? Las cinco palabras llenas de intención asesina soltaron. Pero y todo esto no tiene ningún efecto en mi tocado Omura, después de todo, no es nada comparado con la coerción liberada por Shimura Danzm. No es una amenaza, es todo lo que Okage-sama quiere. Si el reino Uzumaki perecerá o no depende enteramente de cómo usted decida, jefe Uzumaki. Mi tocado Omura no era ni humilde ni autoritario, tenía una tez tranquila y un tono indiferente, y no tomaba en serio al patriarca Uzumaki. Mi tocado Omura no lo tomó en serio en absoluto, sino que parecía normal, sin miedo al patriarca Uzumaki en absoluto. Es decir, esta vez vino para captar completamente el salvavidas del patriarca Uzumaki, de lo contrario no estaría tan tranquilo. Y mi tocado Omura también creía mucho en las acciones de Shimura Danzm y no sospechaba que se estaba haciendo daño a sí mismo. En ese momento, mi tocado Omura y el jefe Uzumaki hicieron contacto visual y los dos se miraron sin inmutarse. Mucho tiempo. El patriarca Uzumaki finalmente dejó de mirar a mi tocado Omura, y las manos que originalmente estaban llenas de venas se relajaron en este momento. Los ojos todavía son tan fríos y severos, mostrando una escalofriante intención asesina. Pero su racionalidad le decía que no podía hacer eso en absoluto. Si le hiciera algo a mi tocado Omura, y mucho menos si pudieran matarlo, el país de Uzumaki estaría condenado. Desde ese incidente, el patriarca Uzumaki nunca se atrevió a subestimar la crueldad y los medios de este tercero KG, y su personaje es definitivamente el tipo de persona que hará lo que dice. Y mi tocado Omura no habló con prisa, caminó directamente hacia el sofá y se sentó, esperando en silencio la respuesta del patriarca Uzumaki. Sin embargo, a juzgar por estos fenómenos, el patriarca Uzumaki ya se ha ablandado. Si estuviera decidido a luchar contra Konoha, habría ahuyentado a mi tocado Omura hace un momento e incluso le habría disparado. Pero el patriarca Uzumaki no hizo eso. En cambio, contuvo su aura y la intención asesina en sus ojos, y calmó completamente su mente. Obviamente, el patriarca Uzumaki cedió. Y ahora está esperando que mi tocado Omura hable, para luego darle un paso hacia abajo, mi tocado Omura lo tiene muy claro. Jefe del clan Uzumaki, por favor toma tu decisión. Mi tocado Omura se rió entre dientes mientras jugaba con la máscara en su mano. El patriarca Uzumaki respiró hondo y su rostro lívido se calmó en este momento, no tan dominante como antes. Está bien, dado que la charla del tercero Kage ha llegado a este punto, ¿cómo me atrevo a negarme? Dijo el jefe Uzumaki en tono frío. No ocultó en absoluto la ira y la intención asesina en su tono, pero la razón le dijo que no podía hacer ningún movimiento en absoluto. Comparado con el gigante de la Tierra del Fuego, el país del vórtice simplemente golpea una piedra con un huevo, y no hay comparación. Además, el país de Uzumaki todavía necesita vivir bajo el gran árbol de Konoha para disfrutar de la sombra y disfrutar de su bendición, de lo contrario el resto de los países circundantes habrían estado listos para mudarse. Eso es naturalmente bueno. Creo que el tercero Kage estará muy feliz de escuchar noticias sobre usted, patriarca. La señorita Lin Shui también estará feliz por esto. Mi tocado Omura volvió a ponerse la máscara y había una pizca de alegría en el tono sencillo original. Entonces pídale al patriarca Uzumaki que le ayude a informar a los miembros del clan. La fecha de la boda de la señorita Lin Shui y el tercero Kage ya está fijada, si quieres venir, puedes venir y Konoha pagará todo. Después de hablar, mi tocado Omura abrió la puerta y se fue, dejando al patriarca Uzumaki con una espalda apresurada. Konoha Shimura Danzm, Uzumaki Lin Shui. El jefe Uzumaki apretó los puños con fuerza, con el rostro lleno de humillación. La vergüenza que le trajo Konoha hoy fue demasiado grande, fue como pisarle la cara, lo que le hizo sentir un dolor ardiente. Pero el patriarca Uzumaki comprende profundamente que los puños son siempre la última palabra. Al igual que Senju Asirama en aquel entonces, reprimió a todo el mundo ninja con su propia fuerza y nadie se atrevió a luchar. Pero cuando Senju Asirama murió, la guerra estalló de inmediato y el mundo ninja de repente cayó en el caos. Desde este punto, se puede ver que mientras tengas suficiente fuerza, es solo cuestión de tiempo antes de que quieras unificar a Ugen. Clan Uchiha de Konoha Hermana, escuché del hermano mayor que aceptaste casarte con Danzo. Uchiha Kagami corrió al pequeño patio de la habitación de Uchiha Hiri y dijo con cara de sorpresa. Baja la voz, la noticia aún no ha comenzado a difundirse. Uchiha Hiri le puso los ojos en blanco e hizo un pequeño gesto, luego acercó la silla y le indicó a Uchiha Kagami que se sentara. Entre el clan Uchiha, la única persona que puede disfrutar de ese trato es Uchiha Hiri. Tiene su propio terreno único, que se distingue de los miembros del clan, y también hay un pequeño patio único. De ninguna manera, quienquiera que la convierta en la dama mayor del clan Uchiha, ni siquiera el patriarca puede ser invencible en fuerza. Por eso nadie en el clan se atrevió a provocar a Uchiha Hiri, porque esta mujer es realmente demasiado fuerte. Incluso el expatriarca quedó extremadamente asombrado por el talento de Uchiha Hiri después de conocerla y mostró una expresión de agradecimiento. Para poder hacer que el siempre orgulloso Uchiha Madara muestre esta expresión, podemos ver cuán aterrador es el talento de Uchiha Hiri. Efectivamente, el crecimiento de Uchiha Hiri en el futuro superó por completo su imaginación, y su fuerza incluso superó al patriarca, y también abrió Manje Kim Sharingan. Aunque Uchiha Hiri nunca ha usado su Manje Kim Sharingan, la gente todavía está asombrada por ella, y mucho menos ahora tiene un papel adicional como asistente del OKG. Lo tengo, lo tengo. Uchiha Kagami tenía una mirada de comprensión, y esto también hizo que Uchiha Zili sonriera impotente y no dijo nada. Pero mi hermana, ¿estás realmente dispuesta a casarte con Danzo y ese Uzumaki Linsui? Si realmente no funciona, justo cuando Uchiha Kagami estaba a punto de decir estas palabras, los ojos de Uchiha Zili, Zao de Zao, de repente se volvieron feroces y su impulso se concentró ligeramente. En ese momento, Uchiha Kagami estaba tan frío como el profundo invierno, como si una antigua criatura despierta lo estuviera mirando. «Him, este asunto no requiere tu intervención. Poder casarme con Danzo en mi estado actual ya es el mayor lujo, ¿quieres que se repita la tragedia?» Espetó Uchiha Hiri. Y la tragedia a la que se refería era el matrimonio desmantelado anterior, que Uchiha Hiri no quería que le sucediera a ella misma. «Yo, ya veo». Uchiha Kagami asintió pesadamente y asintió con complicidad. En este momento, ya no se atrevió a hacer ninguna pregunta, solo podía usar el chat para aliviar la vergüenza y, por cierto, ajustar su estado de ánimo. Después de todo, la Fuente Ataira proviene de él mismo. Campo de entrenamiento del Clan Konoha Salutobi Salutobi Hiruzen está haciendo entrenamiento físico, pero hay un rastro de irritabilidad entre sus cejas. Salutobi, ¿no quieres obtener el mismo poder que Shimura Danzum? Debes saber que es el poder que puede derrotar a los adultos de la primera generación. Si lo obtienes, entonces el puesto de Okage te pertenecerá por completo. La voz malvada todavía parlotea e induce en la mente de Salutobi Hiruzen, lo que también hace que Salutobi Hiruzen, que originalmente quería concentrarse en la cultivación, no pueda calmarse en absoluto. No intentes engañarme. Danzum ha prometido darme el puesto de líder raíz. Si algo vuelve a suceder ahora, ni siquiera tendré la única forma de entrar a la cima de Konoha. Salutobi Hiruzen inmediatamente dijo con frialdad. No se dejará hechizar tan fácilmente, mientras se quede en casa encerrado durante medio año con tranquilidad, todo irá por buen camino. Es más, las raíces ahora están en la oscuridad, lo que satisface plenamente sus necesidades actuales. Después de todo, ya no puede hacer las cosas del lado positivo y sólo puede volverse hacia el lado oscuro. Tú. Una increíble voz malvada sonó en la cabeza de Salutobi Hiruzen, pero fue interrumpida directamente por una fuerza. Sólo espera a que sea honesto. Las palabras de Salutobi Hiruzen seguían siendo tan indiferentes, pero había un 070 palpitando en su corazón, pero desapareció rápidamente. Y después de intentarlo estos días, ya sabía cómo reprimir la voz en su mente, por lo que pudo hacer que el otro no pudiera hablar. Empecemos a trazar las raíces. Salutobi Hiruzen negó con la cabeza y, después de deshacerse de esos pensamientos aburridos, regresó a su habitación y comenzó a escribir su plan. Después de todo, el objetivo principal de la raíz es servir a Ambu. Por supuesto, este es el propósito. Antes de que Salutobi Hiruzen no pueda captar completamente las raíces, después de haber captado completamente las raíces en sus manos, entonces todo se puede hacer. Clan Senju de Konoha. Danzo. Estos pensamientos tuyos, estoy un poco sorprendido. Uzumaki Mito miró las carpetas del escritorio con un poco de sorpresa en su tono. Y las dos imágenes más llamativas en el medio son las dos imágenes con ropa blanca, que se ven tan hermosas. Si la gente moderna ve estas dos imágenes, definitivamente se sorprenderá. ¿No es este un vestido de novia? Estos archivos en el escritorio son, naturalmente, la configuración del proceso de boda de Shimura Danzum, así como la configuración de varios miembros del personal en la escena de la boda. Todas estas ideas fueron ideadas por Shimura Danzum y querían ser ejecutadas, pero Uzumaki Mito había dicho previamente que ella misma organizaría la boda de Shimura Danzum. Por eso Shimura Danzum le mostró todos estos documentos a Uzumaki Mito. Sí, creo que las bodas tradicionales están muy pasadas de moda, así que quiero seguir mis propias ideas. Shimura Danzum asintió con calma. Después de todo, la novia en una boda japonesa es realmente inaceptable, otros pueden, pero Shimura Danzum no puede aceptar esto en absoluto. De todos modos, es tu propia boda, es mejor romper con las costumbres tradicionales y crear tu propio estilo nuevo. Pero Uzumaki Mito no respondió a Shimura Danzum. En cambio, tomó una foto de un vestido de novia y la miró con atención, con una pizca de admiración y una pizca de envidia en sus hermosos ojos. ¿Por qué este vestido de novia es tan bonito, tan bonito que la gente no puede describirlo con palabras? Si una mujer joven y hermosa de entre 24 y 20 años usa este llamado vestido de novia, probablemente será el momento más hermoso entre todas las voces. El estado mental tranquilo original, Tjea, de Rao Uzumaki Mito ha sufrido un cambio sutil en este momento, e inconscientemente imagina en su mente su apariencia con un vestido de novia. Según el proceso de boda descrito en el documento. Cuando sonó la campana de la boda, los dos chicos sostuvieron el vestido de novia de Uzumaki Mito detrás de ellos, y mucha gente se reunió a su alrededor, ofreciéndoles sus más sinceros deseos. Tomando la mano de su esposo, pisó la auspiciosa alfombra roja y caminó gradualmente hacia el vestíbulo, apareciendo ante los ojos de los invitados. Los rostros de todos se llenaron de bendiciones y envidia. En un instante, innumerables personas aplaudieron y el maestro de ceremonias ofreció sinceras bendiciones. Pero, cuando Uzumaki Mito giró la cabeza para mirar al novio a su lado. El rostro del novio hizo que su tez cambiara repentinamente y quedó extremadamente horrorizada. El novio no es su marido Senjuasidama, sino Shimura Danfm con un traje negro recto. En un instante, el rostro de Shimura Danfm llenó la mente de Uzumaki Mito y un sudor frío cayó por un momento. No, esto, ¿cómo es esto posible? Los ojos de Uzumaki Mito de repente se volvieron borrosos y sus manos temblaron violentamente. ¿Tia Mito? ¿Tia Mito? Shimura Danfm gritó apresuradamente después de notar la extrañeza de Uzumaki Mito. Para ser honesto, la repentina extrañeza de Uzumaki Mito realmente lo sorprendió. ¿Ah? Uzumaki Mito de repente volvió a sus sentidos y su rostro palideció aún más cuando vio el rostro de Shimura Danfm. ¿Tia Mito, qué te pasa? Después de ver la sorprendente reacción de Uzumaki Mito, Shimura Danfm también se sorprendió y se apresuró a preguntar. No, no es nada, es solo que de repente recordé algo. Uzumaki Mito sonrió levemente y rápidamente cubrió su expresión. Pero esta sonrisa parece un poco exagerada y simplemente poco convincente. Pero como Uzumaki Mito no quería decirlo, Shimura Danfm no necesitaba preguntar. Es tan molesto. Entonces sigamos hablando del proceso de la boda. Ahora que el estado de ánimo de Uzumaki Mito se ha calmado, Shimura Danfm no quería decir demasiadas tonterías, simplemente tomó el archivo y quiso hablar. Danzo, terminemos el día. No me siento bien. Discutamos esto juntos mañana por la mañana. Después de que Uzumaki Mito hizo una pausa por un momento, sonrió de mala gana. Bueno, hablemos de ello mañana. Shimura Danfm asintió con la cabeza. Después de todo, la situación de Uzumaki Mito realmente no es la correcta hoy, por lo que no es bueno que Shimura Danfm tenga demasiado que conservar. Después de recibir la respuesta de Shimura Danfm, Uzumaki Mito se levantó apresuradamente y se fue. Pero esta figura de atrás parece un poco como si estuviera huyendo. Yanguo, pequeña niña dragón. Al ver la espalda de Uzumaki Mito irse, Shimura Danfm también sacudió la cabeza con impotencia y no entró en detalles sobre la condición anormal de Uzumaki Mito. Tal vez sea porque Uzumaki Mito no puede aceptar su propio tipo de boda, por eso cometió tal error. Bueno, revisémoslo, después de todo, este tipo de situación de boda es realmente inaceptable. Shimura Danfm suspiró impotente y luego comenzó a organizar los documentos sobre la mesa. Justo cuando retiraba el último documento, un pequeño libro negro colocado sobre el escritorio llamó su atención. Este libro no tiene pretensiones, muestra negro y no hay ningún otro color. ¿Qué es esto? Shimura Danfm estuvo un poco confundido por un momento, tomó el pequeño libro negro y lo miró con atención. Recordó que no parecía tener este pequeño cualerno negro en sus archivos, entonces ¿por qué aparecía aquí? Después de pensarlo detenidamente, Shimura Danfm quedó convencido de que no tenía este libro negro. ¿Podrían ser las cosas de la tía Mito? Shimura Danfm de repente pensó en Uzumaki Mito. Al fin y al cabo, este es el chasis de Uzumaki Mito, y lo único que puedo explicar es que este librito es de ella. ¿Te gustaría abrirlo y echar un vistazo? Por un momento, la profunda curiosidad en el corazón de Shimura Danfm comenzó a emerger. Después de todo, la curiosidad es algo que nadie puede soportar, y mucho menos en este momento. ¿Lo quieres o no? Shimura Danfm pensó profundamente por un momento, sintiéndose muy enredado en su corazón. Porque parece que este libro negro debería ser importante para Uzumaki Mito, de lo contrario sería imposible llevarlo consigo. Shimura Danfm puede sentir claramente la fragancia parecida a la flor de Sakura que emana del libro, que es exactamente la fragancia que emana de Uzumaki Mito. Después de haber estado con Uzumaki Mito durante mucho tiempo, Shimura Danfm ciertamente sabe cómo huele la otra parte. Y a juzgar por la fuerte fragancia, debe estar en los brazos o en las mangas, de lo contrario no habría una fragancia tan delicada. ¿Sólo echa un vistazo? ¿Sólo echa un vistazo? Shimura Danfm mostró vacilación, y la mano derecha que originalmente sostenía una pila de documentos también dejó los documentos en este momento. Después de mirar a su alrededor por un rato, no había nadie, y después de sentir el aliento, Uzumaki Mito ya había regresado a su habitación. Al menos, Shimura Danfm debería poder leer una página sin ningún riesgo. Poco a poco, Shimura Danfm abrió gradualmente la primera página. Y sólo hay tres hermosos personajes pequeños en la primera página, y hay gentileza en las fuentes, lo que muestra lo buena que es la letra de Uzumaki Mito. Estas tres palabras provocaron un brillo en los ojos de Shimura Danfm, pero fue rápidamente disimulado. Diario. Estas tres palabras hicieron que Shimura Danfm se sintiera culpable de inmediato, y rápidamente dejó el cualerno y no siguió abriéndolo para mirar. Inesperadamente, Uzumaki Mito todavía tiene la costumbre de llevar un diario, no es de extrañar que lo lleve consigo. Olvídalo, será mejor que lo lea para no meterme en problemas. Shimura Danfm volvió a colocar el cualerno en su posición original después de una sonrisa irónica e impotente, y estaba exactamente igual que antes. En cuanto a por qué le preguntaste por qué no decidió seguir mirando, es porque Shimura Danfm todavía tiene un resultado final en su corazón, sin mencionar que Uzumaki Mito es su mayor, así que, naturalmente, no puede hacer esto. Después de todo, la cuestión de echar un vistazo a los diarios de otras personas es realmente exasperante y nadie puede tocarlo. Saben muy bien que quienes escriben diarios escribirán sus pensamientos en el diario. Estos son los secretos más profundos escondidos en el fondo de sus corazones y nadie les dirá. Shimura Danfm debería poder adivinar aproximadamente la idea aproximada de estos pensamientos. Después de todo, desde la muerte de Senju Asirama, ella ha sido una persona solitaria y nunca ha puesto un pie en la casa de la familia Senju. La muerte de Senju Tobirama hizo que el cielo del clan Senju colapsara en un instante, y el único hombre que podía apoyar al clan Shenxou también se fue. Nahuaki es joven, Tsunade necesita crecer. Todas las cargas del clan Senju recayeron sobre una mujer, dejándola directamente sin aliento. Y pide flores. Afortunadamente, con la ayuda de Shimura Danfm, no erosionó lentamente el Kea del clan Senju como Sarutobi y Ruzen en el libro original. Esta elección de Shimura Danfm es realmente correcta. Ahora la actitud de Konoha aparte del clan Uchiha no está muy clara. Los dos grandes clanes, Yuga y Senju, se han acercado a él, o Kage. Y aquellas familias que son amigables con estos dos grandes clanes también muestran favor con Shimura Danfm, incluso los tres clanes Inoshika CHM no son una excepción. Entonces, en esta pequeña batalla, Shimura Danfm ha asegurado su posición en el o Kage y no se verá amenazado en lo más mínimo. En cuanto a por qué a Sarutobi y Ruzen se le permitió crear la raíz, fue enteramente porque Shimura Danfm quería encontrar a alguien que fuera despiadado para ser el líder de la raíz. Además, no tomó en serio a Sarutobi y Ruzen. Que sea el líder de las raíces, una es divertirse un poco y la otra es dejar que lo ayude a hacer crecer las raíces y esperar hasta que engorde antes de cortar las verduras. Desde el principio hasta el final, las raíces siguen firmemente en manos de Shimura Danfm. Todo lo que ha hecho Sarutobi y Ruzen es en vano. Simplemente se aprovechó de la ambición en el corazón de Sarutobi y Ruzen. Y lo más importante es que hay algo que Shimura Danfm debe dejar llevar a Sarutobi y Ruzen, y eso es la oscuridad. Esa oscuridad, la oscuridad que el subordinado directo del o Kage, Anbu, no puede soportar, sólo puede ser soportada por Sarutobi y Ruzen y sus raíces. La oscuridad bajo Konoha, toda la oscuridad la soporta Sarutobi y Ruzen, e incluso la gente no puede soportarla. El, Shimura Danfm, es el sucesor de la voluntad de fuego sobre Konoha, y es la luz dejada por los dos ancestros de la primera y segunda generación, brillando en todo Konoha. Y el, Sarutobi y Ruzen, es la raíz debajo de las hojas, llevando la oscuridad que no le pertenece por la luz. Donde hay luz, debe haber oscuridad. Esta es la ley del Taiji, que nunca ha cambiado. Olvídalo, no lo pienses, vámonos a casa y modifiquémoslo. Shimura Danfm tomó el expediente y sacudió la cabeza con una sonrisa, luego caminó hacia la puerta. Después de todo, esta ceremonia de boda es demasiado poco convencional, por lo que Shimura Danfm todavía tiene que sufrir algunos dolores de cabeza y modificarla. ¿Qué pasa conmigo? Uzumaki Mito estaba sentado solo en medio de la habitación, con expresión aturdida, mirándose en el espejo con los ojos perdidos. Se puede decir que el error anterior fue la vergüenza que Uzumaki Mito nunca ha tenido en su vida, pero ahora se muestra y todavía se revela frente a sus generaciones más jóvenes. Esa persona, sigue siendo Shimura Danfm. Un sentimiento inexplicable surgió del corazón de Uzumaki Mito y la hizo ponerse la mano sobre el corazón. Mi corazón. ¿Eh, dónde está el diario? En un instante, Uzumaki Mito buscó por todo su cuerpo y descubrió que el diario que había estado en sus brazos había desaparecido. Esto hizo que Uzumaki Mito se pusiera repentinamente nervioso. 310 Es difícil imaginar que ella, que suele estar tranquila y calmada, muestre una expresión tan nerviosa, lo cual es realmente raro. Pero también puedo pensar en lo importante que es ese diario negro, que puede hacer que Uzumaki Mito entre en pánico. ¿Dónde dónde? Uzumaki Mito rebuscó en cajas y gabinetes y casi buscó en toda su habitación, pero no pudo encontrar el diario negro. ¿Dónde diablos? Uzumaki Mito se dejó caer en la cama y susurró, recordando constantemente escenas en su mente. Como nunca sale de este diario, ni siquiera cuando duerme o se baña, nunca sale de su alcance de un metro, lo que demuestra cuánto valora este diario. Y el contenido que contiene es el secreto más profundo escondido en el corazón de Uzumaki Mito. Si la gente lo ve, puede causar shock. Al menos Uzumaki Mito seguramente terminará arruinado, que todavía es ligero y hay muchos secretos escondidos en él. Los secretos sobre Uchiha Madara, Senju Tobirama, Senju Asirama y otros, esos secretos que el mundo no conoce, están todos registrados por Uzumaki Mito en este pequeño diario negro. Es absolutamente imposible que la gente descubra el secreto. De lo contrario, caeréis en una confusión sin precedentes. En un instante, los ojos de Uzumaki Mito brillaron con una frialdad aterradora, llena de una intención asesina aterradora, y su aura gradualmente se volvió aterradora. Es difícil imaginar que Uzumaki Mito, que suele ser amable y amable, mostrara una expresión tan escalofriante. De repente, un destello de luz brilló en la mente de Uzumaki Mito, como si hubiera pensado en algo. Antes de que llegara Shimura Danzm, parecía haber estado ojeando el diario, y luego la repentina aparición de Shimura Danzm hizo que Uzumaki Mito no pudiera reaccionar por un tiempo, por lo que cerró el diario y lo puso sobre la mesa. Después de todo, quería diluir la atención del diario, así que lo puso sobre la mesa casualmente, y cuando regresó apresuradamente, no parecía traer el diario consigo. En un instante, la velocidad de Uzumaki Mito se disparó, abrió la puerta y corrió hacia el pabellón. ¿Por qué temía que Shimura Danzm mojeara el contenido del diario y no se atreviera a contarle estos escandalosos secretos, que subvertirían su percepción? En menos de diez segundos, Uzumaki Mito apareció en la subversión. Y este lugar ya está vacío, Shimura Danzm ya se fue y también se llevaron los documentos amontonados en el escritorio. Pero lo más llamativo es donde está colocado el diario negro en el escritorio, que es exactamente igual a donde lo puso antes Uzumaki Mito. Uzumaki Mito se apresuró a recoger el diario y luego lo abrió. En un instante, los ojos originalmente tensos de Uzumaki Mito se relajaron en este momento, y su corazón colgante también cayó ligeramente en este momento. Porque el diario no tiene el menor rastro de haber sido leído. Al menos no vio ningún rastro en las siguientes páginas, lo que significa que Shimura Danzm no tocó el diario. Por un momento, Uzumaki Mito de repente se desplomó en el suelo, como si hubiera liberado mil libras de coraje, y el sudor tenso que goteaba de su frente ya podía explicar todo esto. Muy bien. Y Uzumaki Mito abrazó el diario en sus brazos y murmuró palabras en su boca. Y Shimura Danzm, que estaba en casa, no tenía idea de que Uzumaki Mito había marcado una diferencia tan grande en solo media hora. En este momento, se concentra en investigar los vestidos de novia de Uzumaki Linsu y Uchiahiri, cómo diseñarlos para que sean perfectos, en cuanto al proceso de la boda, puedes ignorarlo por ahora, después de todo, deben discutirse con Uzumaki Mito. Ahora todo lo que Shimura Danzm tiene que hacer es hacer que el vestido de novia sea más perfecto. Aunque se dice que las habilidades de pintura y la imaginación de Shimura Danzm han alcanzado el nivel máximo, y ha diseñado dos conjuntos de vestidos de novia adecuados para dos mujeres basándose en el recuerdo de su vida anterior, Shimura Danzm siempre siente que parece haber algo faltante y no lo suficientemente perfecto. Patriarca, ¿qué estás haciendo? La curiosa voz de Shimura Danzm de repente sonó en el oído de Shimura Danzm. Estoy diseñando vestidos de novia para Linsu y Zili. Después de todo, no soy demasiado fría con los químonos de boda tradicionales, así que quiero crear mi propia boda. Shimura Danzm dijo con desaprobación. Entonces, ¿puedo echar un vistazo? Shimura Danzm se quedó mirando el dibujo dibujado frente a Shimura Danzm, su delicada voz estaba llena de anticipación y un toque de envidia. Míralo con indiferencia, de todos modos, estas son solo imágenes de estilo. Shimura Danzm escuchó, permitiéndole a Shimura Danzm. En ese momento, Shimura Danzm no podía esperar para tomar una foto de un vestido de novia frente a ella y la miró con atención, una expresión extraña apareció en su carita. 5, 9 Pero más envidia y anhelo. Debido a que estos llamados vestidos de novia son tan hermosos, no importa la edad que las niñas vean prendas tan hermosas, no pueden quitarles los ojos de encima, no pueden dejarlas y quieren quedárselas para ellas. En ese momento, un rastro de celos surgió en el corazón de Weikun Kai. Está celosa de las dos futuras esposas del clan Shimura, Uzumaki Linsu y Uchiahiri, que pueden usar vestidos de novia tan hermosos, algo que todas las mujeres anhelan. Pero Weikun sacudió la cabeza en su corazón y disipó este rastro de malos pensamientos. Porque sabía que le costaría mucho poder servir al lado del patriarca, y mucho menos permanecer con el patriarca. Su identidad no es adecuada para Konoha y Okage, el principal representante. El clan Shimura, en el pequeño patio fuera de la habitación de Shimura Danfm. Uchiahiri y Uzumaki Linsu y observaron al misterioso Shimura Danfm entrar a la habitación, luego sacaron una pila de dibujos blancos y los pusieron sobre la mesa. Danzo, ¿por qué nos llamaste aquí misteriosamente? Uzumaki Linsu y miró a Shimura Danfm con sospecha y preguntó. Después de todo, Shimura Danfm suele hablar con ellos dos directamente en la oficina del Ocaje. Y hoy, Shimura Danfm los llevó directamente a casa después del trabajo diario del Ocaje. Uchiahiri no se sorprendió en absoluto, después de todo, estaba acostumbrada a la sensación de misterio, pero tenía algunas expectativas en su corazón. Porque dado que la otra parte lo ocultó, debe haber algunas sorpresas esperándolos. Danzo, tú, no quieres pensar. Al ver los dibujos blancos de Shimura Danfm sobre la mesa, el rostro de Uzumaki Mito de repente se sonrojó. No pudo evitar pensar en las fotos que Uzumaki Mito le dio antes, 26 de las cuales eran tan vergonzosas que Uzumaki Linsu y no pudo mirarlas directamente por un tiempo. ¿En qué estás pensando? Eres raro y de mal humor. ¿Cómo podría Uchiahiri no entender lo que había en la mente de Uzumaki Linsu y... Después de todo, su cara ya estaba así de roja. Punto punto punto. Hermana Zili, no puede tomárselo a la ligera. Uzumaki Linsu y de repente se cubrió la frente de dolor, como si las lágrimas de sus ojos estuvieran a punto de salir. Pensando salvajemente, realmente no sé qué has aprendido durante este tiempo. Uchiahiri quería tocar la frente de Uzumaki Linsu y un par de veces, pero había un toque de angustia en su rostro, por lo que sólo pudo suspirar impotente y frotarlo. Cuando Shimura Danf vio esta escena, se sintió extremadamente emocionado. ¿Puedo preguntar quién más puede abrir el campo Shura hasta tal punto? ¿Mantener la cabeza en alto? Esto también hizo que Uzumaki Linsu y sacara la lengua y de repente sonrió impotente. Está bien, dejemos de causar problemas. Estos dibujos son tus vestidos de novia, es decir, la ropa que usas cuando te casas. Después de que Shimura Danf me extendió los dos dibujos, les indicó a los dos que los miraran. ¿Vestido de novia? Después de escuchar el nombre, ambos mostraron expresiones de desconcierto en sus exquisitos y hermosos rostros de Jade. Sí, hice muchos cambios en el kimono que usa la novia en una boda tradicional y lo cambié a otro estilo. Shimura Danf me respondió asintiendo levemente. Aquí tienes cuatro conjuntos de vestidos de novia diseñados por mí y puedes elegir uno tú misma. Shimura Danf me extendió los cuatro dibujos y luego aparecieron cuatro conjuntos de vestidos de novia blancos ante los hermosos ojos de las dos mujeres. Es tan hermoso, las dos chicas quedaron sorprendidas por el vestido de novia, no podían apartar la mirada en absoluto, sus hermosos ojos brillaban intensamente mientras miraban los dos conjuntos de ropa que parecían diosas. Juraron que después de vivir tanto tiempo, nunca habían visto ropa tan hermosa, se puede decir que esa ropa nunca había aparecido en el mundo ninja. La belleza es tan conmovedora que parece enganchar la mente de las personas a la mitad y es imposible desviar la mirada. Los ojos de Uzumaki Linsui ya estaban brillando en este momento, y no pudo evitar tomar uno de los planos con ambas manos y mirar fijamente. En este momento, incluso si sucede algo grande, eso no puede evitar que ella caiga en la fantasía. Lo mismo ocurre con Uchiha Zili. Qué tipo de estado de ánimo no se sorprende en todo momento, y qué no se sorprende y se calma en ningún lugar, son palabras vacías. Originalmente tranquila, también perdió la cabeza después de ver este vestido de novia. No pudo liberarse por un tiempo, tomó el plano con ojos aturdidos y lo miró. Esta letalidad es de hecho un poco grande. Shimura Danf miró la escena frente a él y asintió con satisfacción. Afortunadamente, en mi vida anterior busqué mucho sobre vestidos de novia y tengo cierto conocimiento de esos vestidos de novia de primer nivel. Además, tiene una increíble capacidad de aprendizaje, sólidas habilidades de dibujo y una rica imaginación, por lo que no hay gran problema en querer dibujar. Y Shimura Danf, el único problema para hacer el vestido de novia, también lo resolvió temprano. Porque los materiales necesarios para confeccionar vestidos de novia son comunes en el mundo ninja, pero algunos especiales deben enviarse desde otros lugares. En cuanto al método de producción y cómo combinarlo, Shimura Danf ya le ha enseñado todo esto a la gente del taller de bordado y creo que podrán hacerlo con éxito. Después de todo, primero hicieron las túnicas imperiales del primero ocaje, el segundo ocaje y el tercer ocaje. Creo que son absolutamente aceptables en términos de artesanía. La razón por la que Shimura Danf no lo hizo él mismo fue porque sólo hablaba en papel y les decía a las trabajadoras lo que sabía, por lo que tenía que molestar a las bordadoras con dolores de cabeza. 577. Se puede decir que dado que poder alcanzar este nivel ya es muy notable, es demasiado difícil dar un paso más. Danzo, ¿esto, es esto realmente lo que diseñaste? Preguntó Uchiha en voz baja. Pero este tono estaba lleno de una conmoción increíble. Vi que Uzumaki Linsui también giró la cabeza y lo mismo apareció en sus ojos. No podía creer que todo esto viniera de los subordinados de Shimura Danf. ¿Cómo es? ¿Te gusta? Shimura Danf sonrió levemente, dio un paso adelante, los abrazó a los dos y dijo con una leve sonrisa. ¿Cómo? Uzumaki Mito asintió vigorosamente, apretando con fuerza el plano que tenía en la mano, por temor a irse. Aunque Uchiha Jiri no respondió, asintió levemente para expresar su alegría interior. Inmediatamente después, las dos mujeres se miraron, con el rostro sonrojado, los ojos mostrando timidez, y luego besaron ligeramente la mejilla de Shimura Danf al mismo tiempo. Obviamente, para esta sorpresa no tienen palabras para describir la alegría en sus corazones. Está bien si te gusta. Si ese es el caso, hablemos de la ceremonia de la boda. Pronto, la noticia de que Shimura Danf estaba a punto de casarse se extendió por todo el mundo ninja. Han pasado cuatro meses desde el matrimonio de Sarutobi y Ruzen y mucha gente lo ha olvidado. De vez en cuando, simplemente hablan de ello después de cenar a modo de broma para alegrar el ambiente. La razón por la que el matrimonio de Shimura Danf conmocionó a todo el mundo ninja es porque se casó no con una persona, sino con dos. Las identidades de estas dos mujeres no pueden evitar conmoverse por ellas, e incluso admirar los métodos de Shimura Danf desde el fondo de sus corazones. Después de todo, es realmente admirable que estas dos personas con un estatus tan noble se casen con él voluntariamente. Mucha gente envidia a Shimura Danf. Debido a que su experiencia en los últimos dos años ha sido tan fluida, no hay grandes problemas que lo obstaculicen y ahora puede casarse con dos bellezas, lo que se dice que ha alcanzado la cima de su vida. La dama mayor del clan Uchiha, Uchiha Gisa. La dama mayor del clan Uzumaki, Uzumaki Linsui. Ambas mujeres son prominentes y poderosas. Se puede decir que es básicamente imposible tener un hombre digno de ellos en el mundo ninja, por supuesto, a excepción de este tercero Kage Shimura Danf. Pero lo más curioso es qué método utilizó Shimura Danf para hacer que las dos jóvenes vivieran en armonía y se casaran con él voluntariamente. Por supuesto, sólo Shimura Danf sabe todo esto, y nadie más puede entender la verdad de este asunto, sin importar cómo piense. En este momento, se puede decir que Konoha Villaje ha entrado en un estado festivo y los rostros de todos están llenos de sonrisas alegres. El clan Uzumaki recibió la advertencia de Shimura Danf, por lo que, naturalmente, no se atrevieron a detenerlos, por lo que sólo pudieron pedirle a la gente que viniera obedientemente a la boda de Uzumaki Linsui, e incluso enviaron una dote perteneciente a Uzumaki Linsui. Esta es también la escena que el patriarca Uzumaki esperaba ver, después de todo, si este es el caso, Uzumaki Linsui ya no representará ninguna amenaza para él. Ahora que está casada, es imposible tener la oportunidad de competir por el puesto de patriarca, y los ancianos del clan que apoyan a Uzumaki Linsui no tienen nada que decir. Por tanto, es muy cómodo para el patriarca Uzumaki cambiar esta preciosa dote por una posición patriarcal estable. Esta es una situación en la que todos ganan. Aunque fue humillado por Shimura Danf, el patriarca Uzumaki sabía que no podía tener ambos, por lo que tuvo que hacer un compromiso. Esta humillación y que si lo informo en el futuro, esta vez lo soportaré. Maestro, felicidades, te casarás mañana. Mientras Shimura Danf miraba la lista de regalos de varios países vecinos, la voz de Tsunade sonó en sus oídos. Pequeña Tsunade, ¿qué te pasa? ¿Por qué puedes venir a verme hoy? ¿No deberías estar en casa con tu tía Linsui? Una sonrisa apareció en el rostro de Shimura Danf cuando vio a Tsunade aparecer a su lado. La abuela dijo que quería enseñarle algo a la tía Linsui, pero no me dejó escuchar, así que solo puedo venir aquí aburrida. ¿Qué diablos es? ¿No quieres que escuche a tu lado? Dijo Tsunade con un poco de resentimiento en sus ojos. Jugueteó con las plantas en macetas plantadas por Uchiha Jiri para Shimura Danf en sus manos, expresando su descontento. Tal vez sea algo importante, no es adecuado que tú, un niño, lo escuches. Al ver la apariencia agraviada de Tsunade, Shimura Danf no pudo evitar sonreír impotente y probablemente adivinó por qué no podía escuchar. Después de todo, lo que Uzumaki Mito quiere enseñar es el contenido de las 18 cosas prohibidas. Tsunade todavía es joven, entonces, ¿cómo puede hacerle saber estas cosas sucias? Pero Shimura Danf tenía un poco de curiosidad en su corazón, Uzumaki Linsui era tan puro que incluso estas cosas tenían que ser enseñadas por Uzumaki Mito. Al pensar en esto, una sensación de consuelo surgió en su corazón. Después de todo, lo sabes todo. Pero lo que Shimura Danf no esperaba era que Uchiha Jiri también fuera así. Su tía más cercana le enseñó estas cosas éticas y su cara estaba tan roja que el tiempo pasó rápidamente. No soy un niño. Ahora soy un adulto. Tsunade se enojó cuando escuchó las palabras de Shimura Danf y se paró frente a Shimura Danf con las manos en la cintura, mirando con enojo la carita sucia de Shimura. Shimura Danf divirtió a Shimura Danf con su pequeña apariencia diabólica. Está bien, está bien, maestro Tsunade, vámonos. Shimura Danf dejó el documento en sus manos y dio un paso adelante para frotar la cabecita de Tsunade. Pero esto le hizo sentir como si no pudiera dejarlo, después de todo, el largo cabello rubio era tan suave que no podía dejarlo. Eso es más o menos lo mismo, eh. Tsunade resopló con arrogancia, con una expresión de suficiencia en su rostro. Está bien, si ese es el caso, entonces te entregarán la florista de mañana. Recuerda, tienes que ayudar a arrastrar la falda de tu tía Lingsu y cuando llegue el momento. Después de que Shimura Danf vio la apariencia de la otra parte, decidió dejar que la otra parte actuara como la florista y el chico de los anillos, una persona desempeñando dos roles. Oye, maestra, ¿tienes una florista? El repentino vocabulario fresco hizo que Tsunade no pudiera entender por un tiempo, y su carita estaba llena de dudas. Es la chica que siguió a tu tía Lingsu y esparció flores. Cuando llegue el momento, la maestra te diseñará una falda blanca y te vestirás hermosamente. Shimura Danf se rió después de explicar un poco. En serio. ¿Una falda como la tía Lingsu y? ¿Limo Zao? Los ojos llorosos de Tsunade brillaron con pequeñas estrellas, y miró expectante a Shimura Danf. Cuando vio la foto del vestido de novia de Uzumaki Lingsu y antes, también estaba en shock extremo, pero al pensar que la persona que llevaba un vestido tan hermoso no era ella misma, Tsunade sintió un poco de amargura en su corazón. Pero pensando que esta persona es su prima, Tsunade reprimió por la fuerza la amargura en su corazón, pero aún estaba oculta en su corazón. Bueno, les he ordenado a las bordadoras que lo hagan, y puedes esperar para ponértelo cuando llegue el momento. Shimura Danf respondió asintiendo. ¿En serio? Te quiero mucho, maestro. Mierda. Tsunade se levantó de un salto y besó a Shimura Danf directamente en la mejilla. Y este acto audaz inmediatamente hizo sonrojar a Shimura Danf, y luego sacudió la cabeza con una sonrisa irónica. Es realmente un niño que no puede crecer. Niña, todavía dices que eres una adulta. Shimura Danf miró la marcha de Tsunade y sonrió impotente. Justo después de que él le dijera que ella también tenía su propio vestidito blanco, Tsunade cayó en un estado de extrema emoción, deseando difundir la noticia por toda la aldea de Konoha. Pero esto también es algo muy normal, después de todo, es la naturaleza de una niña, y Shimura Danf es muy consciente de ello. ¿Te vas a casar mañana? Shimura Danf dejó su trabajo, caminó hacia las ventanas del piso al techo y miró a la bulliciosa Konoha frente a él. Poco a poco, sus ojos se volvieron un poco borrosos y sus ojos se llenaron de innumerables recuerdos, y todas las escenas del viaje en el tiempo hasta el presente le vinieron a la mente. Se puede decir que ni siquiera el propio Shimura Danf me esperaba poder llegar a este punto hoy, que todo sería tan sencillo y fluido. Originalmente, planeaba restaurar Konoha 563 al nivel económico del período Senjuto Birama antes de la primera guerra mundial ninja dentro de cinco años. Pero lo que nunca esperé fue que sólo tomara un año llegar a tal punto, algo en lo que Shimura Danf nunca pensó. Aunque estaba décadas por delante de esta era en términos de política económica, no esperaba que los resultados fueran tan enormes. Y esta serie de políticas preferenciales también hizo que la reputación de Shimura Danf malcanzara su punto máximo en un instante, eclipsando por completo la reputación de los dos ocaje anteriores. Lo que hizo definitivamente tocaría los intereses de la familia Konoha, y algunas personas querían intentar hacer otras voces en la reunión, pero ¿y quién se atrevería a estar de acuerdo? Hoy en día, los clanes Uchiha, Senjuyuga se acercan a Shimura Danf, el tercero kage. Las familias de primera clase, los clanes Inushika CHM y otras familias han mostrado su favor a este tercero kage una tras otra. Entre las hojas, se puede decir que Danzo de la aldea de Zi, Zi, tiene una sola mano y nadie puede oponerse a su decisión. Sacrificar esta pequeña parte de los beneficios a cambio de mayores beneficios en el futuro, siempre y cuando no sean personas con muerte cerebral, no se opondrán. Es como un sueño. Shimura Danf volvió a sus sentidos, sus ojos comenzaron a aclararse. Para ser honesto, a veces incluso sentía que todo esto era un poco irreal, e incluso pensaba que estaba en un sueño. En un abrir y cerrar de ojos, me casaría y formaría una familia. Cosas que no se hicieron en la vida anterior se han hecho ahora, por lo que esto hace que Shimura Danf se sienta en trance. Y la razón por la que estructuró tal proceso de boda es también para pedir un deseo cumplido en la vida anterior. Olvídalo, no pienses demasiado en eso. Después de todo, nos casaremos mañana. Shimura Danf le dio unas palmaditas en la mejilla, sacudió la cabeza y se animó. Por alguna razón, de repente se puso un poco triste. Puede ser que de repente haya más cosas que llevar en el cuerpo, lo que genera mucha presión. Noche. La luz de la luna cae sobre el patio fuera de la habitación de Uchiahiri. Hay tres figuras sentadas en el patio. Las únicas personas que pueden sentarse aquí de forma segura son las que están cerca de Uchiahiri, y otras no se atreven a acercarse al patio donde se encuentra Uchiahiri. Sin mencionar las órdenes dadas por el patriarca Uchiahnaoya, no pueden evitar a los hombres lobo como Uchiahiri, y mucho menos acercarse a ellos. Como resultado, Uchiahiri también dejó tres impresiones en la familia. Frío, distante y genio e incomparable. Se dice que ni siquiera el patriarca Uchiahnaoya es el oponente de Uchiahiri. Las tres personas en el patio son Uchiahiri, Uchiahnaoya, Uchiahakagami, los tres hermanos. Se puede decir que los tres son la existencia más fuerte del clan Uchiah. Es precisamente por esto que la posición de Uchiahnaoya como patriarca es tan firme que nadie puede oponerse a ella. No esperaba, te casarías aquí. Uchiahnaoya miró a Uchiahiri frente a él y de repente suspiró. Las palabras están llenas de gratificación, pero hay un rastro de incredulidad que hace que la gente sienta que algo anda mal. Hermano, ¿qué quieres decir con eso? El rostro de Uchiahiri de repente se volvió un poco triste, y al escuchar el tono de Uchiahnaoya, pareció que pensó que era un milagro que se casara. Yo, yo, no, eso no es lo que quise decir. 11. En un instante, la tez de Uchiahnaoya cambió drásticamente, un sudor frío goteó de su frente y una expresión nerviosa apareció en su rostro, se apresuró a negarlo. Mi exclamación subconsciente es un poco extraña y es normal que Uchiahiri esté enojado. Está bien, hermana, el hermano mayor no puede hablar, deberías entenderlo. Después de ver la escena frente a él, Uchiahagami también habló para aliviar la vergüenza frente a él. Está bien, dejemos que los niños lo vean esta noche. Después de todo, no hemos estado juntos así en mucho tiempo. Uchiahagami rápidamente suavizó las cosas y luego dijo en un tono algo complicado. Así es y los tres hermanos y hermanas de la misma madre no están juntos desde hace mucho tiempo. La noche ha envuelto a todo el mundo ninja. Después de discutir con Uchiahnaoya y Uchiahagami, Uchiahiri finalmente se sintió aliviado. Dado que los dos tienen la capacidad de reprimir a aquellos que tienen malas intenciones en el clan, ella puede casarse con confianza. Después de todo, es imposible que la familia Uchiah regrese con la familia para intervenir en cualquier asunto, y esto era lo que más le preocupaba antes de irse. Porque la familia Uchiah tiene algunas ambiciones como el Uchiahmadara original, pero no están dispuestos a seguir a Uchiahmadara y otras personas despiadadas para irse. Y si abandonan Konoha, vivirán una vida errante, y obviamente no es prudente hacerse enemigos de Konoha, que tiene el dios ninja Senjuasidama. Lo más importante es que han estado codiciando el puesto ocaje de su hermano mayor, que es el punto más preocupante para Uchiahiri. Si a la gente de esa facción se le permitiera controlar el clan Uchiah, las consecuencias serían simplemente inimaginables. Anteriormente, Uchiahiri los había asustado a todos, por lo que estas personas no se atrevían a tener pensamientos torcidos sobre la posición del patriarca y sólo podían acostarse obedientemente. Después de todo, se puede decir que la fuerza de Uchiahiri es invencible, comparable a la de Uchiahmadara en ese entonces, pero sin esa ambición, eso es todo. Lo que le preocupaba era que una vez que ella se fuera, este grupo de personas no podría contener sus ambiciones y comenzarían a pelear. Ahora que el gran hermano Ejin tiene tanta confianza, puede estar muy seguro. Olvídalo, no pienses demasiado. Dado que el hermano mayor y los demás tienen confianza, entonces no tengo nada de qué preocuparme. Uchiahiri sacudió la cabeza para deshacerse de las preocupaciones en su cabeza. Después de todo, Uchiahagami abrió el manje Kim Sharingan en la primera guerra ninja, lo que fue de gran ayuda para Uchiahnaoya, por lo que la otra facción no se atrevió a tomárselo a la ligera. Luego, Uchiahiri sacó un colgante de Jade de su pecho, lo sostuvo con fuerza con ambas manos y luego lo colocó frente a él. Al mirar la luna brillante en el cielo, el exquisito rostro de Jade parecía complicado y los ojos mostraban un rastro de recuerdo. Madre, finalmente encontré a alguien digno de confiarte en mi vida, como dijiste en ese entonces. Los labios rosados de Uchiahiri temblaron levemente y susurraron suavemente. No puede olvidar la frase que le dijo ahora, Shichan pensará en esta frase, mientras tenga tiempo libre, Uchiahiri se permitirá entrar en el estado de memoria para revivir la calidez. Mostró un gran talento a una edad temprana y fue favorecida por muchos miembros del clan, por lo que superó a su hermano mayor y a su hermano menor en términos de cultivo, y fue varias veces mejor que otros niños en todos los aspectos. Pero un día, su madre de repente le dijo una palabra. Chili, un día podrás encontrar a alguien digno de confiarle tu vida, alguien que te ame por siempre. En ese momento, Uchiahiri ya tenía una comprensión diferente del significado de amor, por lo que no entendía muy bien el significado de su madre. Hasta conocer a Shimura Danfum, llevarse bien entre ellos, y la confesión final, Uchiahiri entendió lo que dijo su madre en un instante. Hasta ahora, la suave voz de su madre, como la cálida brisa primaveral, la ha impedido calmar su estado de ánimo. Y esta noche, no solo Uchiahiri es así, sino que Uzumaki Linsui del clan Senjulo es aún más. Sus padres murieron temprano, ella es más madura que sus compañeros y también conoce su estatus en el clan. Ella es la dama mayor de la familia Uzumaki, la espina clavada en el costado del tío y la primera heredera de la familia Uzumaki en el futuro. Debido a que tiene la sangre del legendario ninja Uzumaki, es la más calificada para heredar el clan Uzumaki, incluso si es una hija. Muchas personas en el clan esperan que la señorita Linsui pueda crecer rápidamente y hacer florecer la gloria del antepasado del clan Uzumaki en ese entonces. Y pide flores. Entonces hay muchos mayores que la apoyan a sus espaldas, pero su decisión decepcionó a esos mayores, hay que decir que les dolió el corazón. Uzumaki Linsui se sintió culpable por esto. Pero después de estos días de encuentro con los mayores que la apoyaron, después de la discusión cara a cara, el nudo en su corazón se desató. Cuando todos vieron a Uzumaki Linsui así, fue difícil disuadirla. Después de todo, todos entienden la razón por la que preferirían demoler 10 templos que destruir un matrimonio, sin mencionar a Uzumaki Mito, la anterior dama mayor de la familia Uzumaki, parada detrás de ella. Debes saber que la persona a la que se le puede llamar la dama mayor de la familia Uzumaki no es por su herad. Identidad, sangre, estos dos puntos son indispensables. Comparado con Uzumaki Mito en aquel entonces, Uzumaki Linsui obviamente quiere ser mejor que la full. Entonces solo tienen arrepentimientos y bendiciones, y solo pueden desearle a Uzumaki Linsui una vida feliz en el futuro. Padre, madre, mañana me caso. Si supieras esto en el cielo, definitivamente me lo dirías. Uzumaki Linsui sostuvo los dos colgantes de Jade partidos en sus manos y no pudo evitar mostrar una sonrisa feliz en su rostro. Debido a que estos dos colgantes de Jade fueron regalos de cumpleaños que le dieron sus padres antes de irse, los conservó hasta ahora y nunca se separó de su lado. Ahora finalmente se va a casar. Presumiblemente, si los padres en el cielo supieran de esto, le desearían bendiciones en sus sueños. Después de todo, su marido es un héroe de talla mundial y no es mejor que él en ningún aspecto. Poco a poco y Uzumaki Linsui también se quedó dormido en el recuerdo. Por la noche hay mucha paz. Todos en Konoha cayeron en un sueño, y algunas personas incluso soñaron con la prosperidad de Konoha mañana. Esta boda no solo es un proceso feliz para las tres parejas, sino que también muestra la fuerza de Konoha en la actualidad. Incluso podrás decirle a todos en el mundo ninja, quién será el número uno en el mundo ninja. Al día siguiente se celebró la boda. Finalmente ha llegado el día que innumerables personas en el mundo ninja esperaban con ansias. Konoha Villaje está llena de una atmósfera feliz y el nivel de animación ha alcanzado una gloria sin precedentes. Hay tanta gente, hay una corriente interminable y los rostros de todos están llenos de sonrisas alegres y alegres. Y hay muchos ninjas de otros países en Konoha Villaje, pero a ne le preocupa esto. Los que vienen son invitados, sin mencionar que mientras estas personas no sean estúpidas, naturalmente no se atreverán a causar problemas en esta boda. La noticia de que el tercero kage de Konoha, Shimura Dantzm, está a punto de casarse con la hija mayor de la familia Uchiha y la hija mayor de la familia Uzumaki ya se ha extendido por todo el mundo ninja. Como país grande, Nine Mine Cero, el país del fuego, naturalmente tiene un porte y un coraje extraordinarios, y abre directamente las puertas del país, permitiendo que la gente entre a voluntad. Cualquiera que venga a felicitar al tercero kage por su boda es considerado un invitado del país del fuego y se le permite ir con él. Tienes que preguntarte qué hacer si alguien con un corazón diferente quiere causar problemas en la boda. En ese caso, Konoha usará su fuerza para decirle al mundo quién es la aldea más fuerte del mundo. Quien tenga un poco de cerebro no debe ser tan estúpido como para estropear la boda de hoy. Porque eso tendría que tener consecuencias inimaginables, e incluso provocar que la guerra mundial ninja comenzara de nuevo. Konoha tiene a mi fuerza. Ese día, la enorme aldea de Konoha estaba decorada con luces y corrientes de gente. La gran escala y la lujosa decoración dejan estupefactos a la gente y es imposible creer la escena que tienen ante ellos. Porque esto es realmente extravagante y derrochador, equivalente incluso a medio año de ingresos de un país pequeño. Innumerables personas se maravillan con la lujosa letra de Konoha y aprecian cuidadosamente esta decoración artística. Pero esta vez las personas presentes fueron aún más aterradoras. Los discípulos directos del segundo cacecaje vinieron a felicitar, y los dainyos de los pequeños países circundantes incluso vinieron en persona. Miss Shinobi, Cloud Shinobi y todos ellos enviaron ricos obsequios para felicitar a Shimura Danfm por su boda. Todos los personajes famosos o empresarios del mundo ninja vinieron a Konoha a felicitar. Solo un país, Rock Shinobi, no envió gente. Después de todo, no tenían ninguna relación diplomática con Konoha y parecía que no tenían la intención de celebrar un acuerdo de alianza con Konoha. Se puede decir que esta boda ha alcanzado por completo una prosperidad sin precedentes. Creo que se puede decir que esta boda es la más grandiosa en la historia del mundo ninja, incluso Senjuasirama nunca se había conocido antes de casarse. Hoy, Uchiha Zili Yuzumaki Linsui, dos bellezas celestiales, finalmente pueden cumplir su deseo y casarse con Shimura Danfm, y permanecerán juntos desde entonces. En el enorme salón de banquetes ya hay mucha gente esperando la aparición de los tres protagonistas. En el brillante piso de madera de Sakura, hay luces encendidas a intervalos y los camareros las encienden una por una. Todo está teñido con una capa de colores cálidos. La gente reía o hacía ruido, disfrutando a sus anchas de esta próspera boda. La razón por la que se puede construir un salón de banquetes tan grande es, naturalmente, la financiación del daimyo y el dinero pagado por el propio Shimura Danfm. Después de todo, este salón no se utiliza solo como salón de banquetes de bodas. Una vez terminado este asunto, este salón de banquetes se convertirá en una sala de conferencias. Es decir, el salón necesario para la reunión de Junín. De lo contrario, el daimyo no habría aceptado el comportamiento extravagante de Shimura Danfm. La mesa está cubierta con una variedad de platos delicados, todos platos transmitidos por Shimura Danfm y que nunca han aparecido en el mundo ninja. Danzo, nunca pensé que pudieras diseñar ropa tan hermosa. Uchiha Kagami miró a Shimura Danfm elegantemente vestido frente a él y suspiró con admiración. Aunque dijo que nunca había visto este estilo de ropa, ahora Shimura Danfm es de hecho varias veces más guapo que cuando vestía la túnica imperial del OKG, ¿en serio? Yo también lo creo. Shimura Danfm mostró una risita, pero esta sonrisa hizo que algunas chicas en la distancia parecieran un poco distraídas. Aunque estas palabras apestan un poco, Shimura Danfm es realmente guapo en este momento y Uchiha Kagami no tiene forma de refutarlo. Dime algunas palabras y todavía te quedarás sin aliento. Dijo Uchiha Ziri con una sonrisa impotente, y luego una expresión compleja apareció en su rostro. Oye, Danzo, tienes que prometerme que no intimidarás a mi hermana. De lo contrario. Justo cuando Uchiha Kagami estaba a punto de suspirar, Shimura Danfm le puso los ojos en blanco y dijo. ¿Intimidar a tu hermana? ¿Quién crees que es su oponente en este mundo ninja además de Uchiha Madara y el primero Kage que fallecieron? Frente. Por un momento, Uchiha Kagami refutó las palabras de Shimura Danfm. Piénselo detenidamente, parece que esta es la verdad. La fuerza de mi hermana es el techo del clan Uchiha hoy, e incluso el tiránico hermano mayor se siente inferior. Aunque nunca ha visto a Uchiha Ziri hacer un tiro completo, a juzgar por el hecho de que el estilo de fuego de nivel C usado por el oponente en 4, 6 usa poder de nivel S, la fuerza actual de Uchiha Ziri ha alcanzado la cima del mundo ninja. Pensando en esto, la comisura de la boca de Uchiha Kagami se torció de repente. Pensando en su propia fuerza, y pensando en la fuerza de su hermana, ahí, realmente quiere encontrar un trozo de tofu y matarlo. No te preocupes, ya que me casé con tu hermana. Entonces será la mujer más feliz del mundo durante toda su vida. Shimura Danfm le dio una palmada en el hombro con una sonrisa y luego caminó hacia la puerta. La campana de la felicidad ya ha sonado y el salón de bodas está a punto de recibir a tres nuevas parejas. Bueno, a veces tengo que envidiar a Danzo. Señorita Uchiha, la princesa de la familia Uzumaki, dos bellezas incomparables están dispuestas a casarse con ella y están dispuestas a servir a su marido juntas. Uchiha Kagami suspiró impotente mirando la puerta cerrada. Hay envidia en las palabras, llenas de acidez. De hecho, este tipo de belleza es realmente envidiable y un poco loca, porque ella es la dama mayor de los dos clanes y está dispuesta a casarse con alguien que hubiera pensado en tal resultado. Se puede decir que poder alcanzar este nivel ha superado a todos, y es imposible que cualquiera lo haga. ¿Por qué, Jim, también quieres disfrutar de las bendiciones de ser igual a los demás? Akamichi por su parte bromeó después de ver su apariencia. Después de todo, su tono obviamente significaba el 26, lo que también hizo que Akamichi se divirtiera tomando el viento. Oye, oye, amigo, deja de difamar a la gente, eso no es lo que quise decir. Uchiha Kagami de repente se puso ansioso y rápidamente respondió con la cara roja. Porque tiene un contrato matrimonial y su familia le ha hecho un contrato matrimonial desde que era un niño. Será problemático si la prometida se entera. Ja ja ja, eres demasiado tímido. Todos se rieron, pero las sonrisas en sus rostros no significaban burla alguna, era sólo una broma entre los compañeros. Y justo cuando las pocas personas seguían charlando alegremente, se abrió la puerta y todos contuvieron la respiración en ese momento, esperando a los tres recién llegados que entraron por la puerta. Sus ojos estaban llenos de anticipación y su rostro lleno de bendiciones. Poco a poco y tres figuras aparecieron a la vista de todos. Shimura Danfm caminaba lentamente, y a su lado izquierdo y derecho había dos novias, y las tres se tomaban de la mano y nunca se soltaban. En ese momento, el sonido de las bendiciones llegó como una marea y todos estaban bendiciendo a los tres recién llegados. Bajo la luz, los delicados rostros de las dos chicas, que se han maquillado un poco, son tan bellos y conmovedores como un hada de nueve días descendiendo a la tierra. Bien, qué hermoso. ¿Esto, es esto un hada? En este momento, todos quedaron sorprendidos por Uchiha Fili y Uzumaki Linsui, y ni siquiera podían creer la escena frente a ellos. El vestido de novia blanco de Uchiha Fili, el velo flota y la falda que cae al suelo le da una sensación de aire de hada. Hay innumerables pequeños diamantes salpicados en el vestido de novia y, cuando se mueven ligeramente, brillan con una luz deslumbrante, dejando a la gente sin aliento. El largo cabello violeta que generalmente está esparcido en la espalda también está enrollado en este momento y el peinado combina completamente con el vestido de novia. El rostro incomparable no aplica ningún maquillaje, belleza completamente natural, fresca y hermosa, y las mejillas que se pueden romper a golpes son como un sueño, tan hermosas. El de Uzumaki Linsui también es impresionante y conmovedor. La falda en capas de flores esponjosas cae al suelo. Cada capa está llena de los minuciosos esfuerzos de los bordadores. El estampado rosa es extraordinariamente suave y puro. Y la curva suave y perfecta se eleva desde la esquina de la falda, presentando una escena maravillosa como si emergiera de un estanque transparente. Como un loto blanco a la luz de la luna, florece ligeramente bajo la luz de la luna. El largo cabello rojo fuego está atado con una horquilla que le regaló Uzumaki Mito. Los ojos claros y brillantes de las dos mujeres son como agua de otoño, el vestido de novia blanco como la nieve, la piel como la nieve y el cabello hermoso y en movimiento se complementan, y la belleza es impresionante. En este momento, incluso las estrellas y la luna en el cielo perdieron su brillo original frente a las dos hadas. No importa quién sea, todos están perdidos en este momento. Como anciano, Uzumaki Mito se sentó al frente. Después de ver la escena en la que las dos chicas descendían como hadas, una expresión de alivio apareció en su rostro. Pero hay un sabor extraño en el fondo de los ojos, si miras con atención, es un rastro de celos. Uzumaki Mito tiene una voz inexplicable en su corazón que le dice que ella también puede usar este vestido de novia de hada. Y detrás de ellos, hay dos niñas de similar edad. Tsunade lleva un vestido de princesa blanco y levanta suavemente la falda de Uzumaki Linsu y por detrás. Detrás de Uchiha Zili también hay una linda y conmovedora chica de cabello negro con un poco de timidez en su rostro. Entonces sonó la campana de la felicidad. Por fin ha llegado el momento que todos estaban esperando. Vamos. Shimura Danzun sonrió levemente y luego caminó hacia adelante con las dos chicas. Entonces si los sacerdotes estuvieron en su lugar y comenzó la solemne ceremonia de lectura. Shimura Danzun, ¿te gustaría que Uchiha Jiri y Uzumaki Linsu y fueran tus esposas? Haz un contrato matrimonial con ellos, ámalos, cuídalos, respétalos, acéptalos, sin importar enfermedad, salud u otras razones, guárdalos para siempre. Hasta el final de sus vidas. En ese momento, todas las miradas estaban fijas en Shimura Danzun, quien mostró una suave sonrisa en ese momento. Luego dio un paso adelante y besó ligeramente los labios de las dos chicas, y dijo con una leve sonrisa. Me gustaría. Sus movimientos son suaves y sus ojos cariñosos. En el momento en que dijo estas palabras, las lágrimas corrieron por las hermosas mejillas de las dos mujeres y luego cayeron suavemente al suelo. Hacemos. Los cuatro personajes cayeron, sonó el sonido de la luz y la música alegre, el sonido de las bendiciones y los aplausos llegaron como una marea. Todos deseaban desde el fondo de sus corazones que estos tres compañeros fueran bendecidos por los dioses y deseaban que estuvieran juntos para siempre. Esta boda quedará registrada en los anales del mundo ninja, nadie podrá olvidarla. Esta próspera boda eventualmente será recordada por el mundo y también permitirá que la gente del mundo ninja vea el coraje del líder de las cinco grandes potencias. Durante la boda nadie se atrevió a causar problemas. Porque todo el mundo sabe que este es Konoha, el único vencedor de la primera guerra mundial ninja, y cualquiera que no tenga cerebro después de comerse al ambicioso leopardo ofrecerá obedientemente sus bendiciones. Y han pasado dos meses desde esa gran boda, pero la gente todavía tiene recuerdos frescos de ella. Uchiahir y Yuzumaki Lingsu ya han entrado oficialmente en la escala de mujeres desde niñas, alcanzando un nuevo nivel. Es realmente agradable. Shimura Danfm se reclina en una silla de mimbre y disfruta de la brisa mientras sus dos esposas lo miran desde arriba. Una uva a la izquierda y un melocotón Sakura a la derecha, han alcanzado la cima de la vida. Ustedes lo disfrutarán, dejen el trabajo a Naraluyu. Uchiah sonrió suavemente, estiró su dedo en forma de cebolla y tocó la frente de Shimura Danfm. Desde que se casaron, Shimura Danfm les permitió a los dos dejar sus puestos como asistentes de locaje y, ocasionalmente, realizar algunas tareas de nivel C por diversión. Shimura Danfm luego comenzó a preparar una nueva agencia, una similar al asistente de locaje. Y Naraluyu es la líder de esta organización. A menos que sea un asunto importante, el resto de los asuntos pequeños básicamente se le dejan a él para que tome decisiones y finalmente se entregan a Shimura Danfm para que los firme. Esta mirada es un poco como desechar al comerciante, pero también expresa plenamente la confianza de Shimura Danfm en el clan Nara. Al mismo tiempo, también acercó al clan Inoshika CHM al clan Okage, y su poder se hizo más fuerte. Se puede decir que poder alcanzar este nivel también muestra el corazón y la confianza de Shimura Danfm en Naraluyu. Si fuera otra persona, Shimura Danfm podría no atreverse a hacer esto, pero si fuera alguien del clan Nara, no habría problema. La familia menos rebelde de Konoha Villaje es la familia Inoshika CHM. En cuanto a por qué, Senjuto Birama le contó sobre este incidente por casualidad, y nadie más que él conoce el secreto detrás de este incidente. Bueno, a ustedes les lleva un poco más de tiempo. Y Konoha ya está en el camino correcto, todo lo que tenemos que hacer es esperar el desarrollo. Shimura Danfm sonrió levemente, pero sintió que este asunto no era un gran problema. Por cierto, Danzo, tengo algo que decirte. Uzumaki Linsui dijo de repente en voz baja. Pero había un rastro de vacilación en las palabras, pero los ojos estaban puestos en Uchiha Jiri cuando habló, como si estuviera obteniendo el consentimiento de la otra parte. Después de notar los ojos de Uzumaki Linsui, los ojos de Uchiha Jiri brillaron con vacilación, pero asintió después de pensar por un momento. Porque sintieron que era necesario que Shimura Danfm supiera sobre este asunto, y solo se enteraron de este resultado hoy. Escuchémoslo, ¿qué es lo que te hace dudar tanto? Shimura Danfm de repente se interesó, se sentó y miró a las dos chicas que de repente se pararon frente a él y sonrieron. Tenía un poco de curiosidad, que era exactamente, incluso Uchiha Jiri estaba un poco indeciso, con un brillo en sus ojos. ¿No acompañamos juntas a la tía Mito hoy? La tía Mito vio que algo andaba mal con nuestros cuerpos tan pronto como nos conocimos. Dijo Uzumaki Linsui en un tono algo evasivo. Parece que este asunto es un poco difícil de decir, pero Shimura Danfm tiene que saberlo. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Hay algún problema con tu cuerpo? En un instante, Shimura Danfm se levantó inmediatamente, caminó hacia las dos mujeres frente a él con cara de pánico y luego buscó a tientas entre las dos mujeres a toda prisa. ¿Podría ser porque integré Hugo de Stile? Entonces, al hacer ese tipo de cosas, ¿les traje algunas cosas malas a Uchiha Jiri Uzumaki Linsui? Por un momento, un sentimiento de culpa se apoderó del corazón de Shimura Danfm. Bueno, Danzo, no tienes que preocuparte tanto. La tía Mito dijo que hay un problema con el cuerpo, es algo muy pesado. Al ver la expresión nerviosa de Shimura Danfm, Uchiha Jiri dijo apresuradamente. Sintió que si no decía la verdad, Shimura Danfm podría estar realmente asustado y los llevó a los dos al hospital de Konoha para ser examinados docenas de veces. ¿Es bueno tener problemas físicos? ¿Cuál es el problema? Después de escuchar las palabras de Uchiha Jiri, Shimura Danfm de repente se sintió confundido y miró a las dos mujeres frente a él sin comprender. A juzgar por sus expresiones, parece que no hay gran problema, pero cualquier problema físico es algo bueno. Por un momento, Shimura Danfm sintió que su cabeza se congelaba, incapaz de pensar en nada en absoluto. Soplo. La tía Mito siente que hay una pequeña vida creciendo en nuestros estómagos, al igual que la hermana de Jiri. Sí. Eso significa, que estamos embarazadas. Después de ver a Shimura Danfm tan nervioso, Uzumaki Linsui dejó de burlarse de él y sonrió levemente con un sonrojo en su rostro. ¿Estoy embarazada? Estallido. En un instante, las tres palabras, N, explotaron en la cabeza de Shimura Danfm como cinco truenos. ¿Lo que significa, va a ser padre? Alegría, ansiedad, pánico, anticipación, todo inundó el corazón de Shimura Danfm en este momento. ¿Esto, no es esto un sueño? Shimura Danfm tartanudeó un poco por la conmoción, e incluso su mente comenzó a nublarse. Por supuesto que es verdad. Las dos mujeres sonrieron suavemente y luego exclamaron. Vaya. Vi que Shimura Danfm dio un paso adelante directamente y los abrazó a los dos, con una sonrisa feliz en su rostro. Gracias a todos. Suaves susurros sonaron en los brazos de las dos mujeres, y se apoyaron a ambos lados del pecho de Shimura Danfm. En ese momento y la felicidad llenó todo el patio. Después de confirmar que Uchiha Hir y Uzumaki Lingsui estaban embarazadas, Shimura Danfm se encontraba en un estado de extrema emoción. Para presumir ante todos. Voy a ser padre. Otros también felicitaron a Shimura Danfm y lo felicitaron uno tras otro. Pero al mismo tiempo pensaron que era algo divertido. Después de todo, este es el tercer Okage de su aldea de Konoha, por lo que se comportaron un poco ingenuamente en este asunto, y no es exagerado decir que son como niños. Pero no es descabellado pensarlo detenidamente. Es la naturaleza humana, pronto será padre, no importa quién esté muy emocionado, es muy normal incluso no poder dormir. Esto también hace que todos sientan que el tercer Okage tiene los pies en la tierra, sin aires de Okage, como si fuera un aldeano común y corriente. Muchos residentes de Konoha Village tienen una buena impresión de él. Jaja, voy a tener un bebé. Shimura Danfm murmuró con una risa repentina. Pero esto no es un susurro, hay una ostentación manifiesta en las palabras 633, y esto también hace que Uzumaki Linsu y Uchiahiri se miren, y ambos vean la impotencia en los ojos del otro. También había una sonrisa impotente en su rostro. Como no esperaban que la reacción de Shimura Danfm fuera tan intensa, el niño aún no había nacido y toda la persona se sintió un poco confundida. Entonces, si naciera un niño, ¿no sería una locura? Danzo, deberías ser normal de todos modos, eras así antes de que naciera el niño. Uchiahiri miró a Shimura Danfm, que estaba recostado en su regazo, y dijo en voz baja en un tono impotente. Desde que se enteró de la noticia de que las dos estaban embarazadas, se puede decir que Shimura Danfm nunca abandonó su cuerpo ni por un momento, permaneciendo al lado de las dos mujeres todo el tiempo, por temor a que les sucediera algún accidente. Incluso el trabajo de Okage fue enviado a la casa de Naraluyu para su procesamiento, y él siempre estuvo a su lado durante el procesamiento de los documentos. Este amor sincero y protector hizo que los dos sintieran una calidez sin precedentes en sus corazones, y sus corazones eran naturalmente cálidos. Pero saben que esta situación no puede continuar porque Shimura Danfm no solo es su marido, sino también el Okage de la aldea de Konoha, el guardián de Konoha y el Okage de los aldeanos. Así que no puede esperar a su lado, debería volver a su puesto y atenerse a él. Mi hermana tiene razón, has estado con nosotros en casa durante medio mes y es hora de volver a la oficina del Okage. Uzumaki Lin Shui, naturalmente, discutió con Uchiha Jiri, y esta vez no eligió hablar en nombre de Shimura Danfm. Pero. Shimura Danfm estaba a punto de hablar, pero fue interrumpido por Uchiha Jiri. Danzo, debes saber que ahora eres el tercer Okage, hagamos lo que dijo Lin Shui. Y tus preocupaciones son un poco innecesarias, entre las hojas, ¿quién se atrevería a invadir la casa del Okage? Uchiha Jiri acarició suavemente la espalda de Shimura Danfm y sonrió suavemente. Está bien, ahora que todos han dicho eso, no puedo aguantar más. Shimura Danfm suspiró impotente en su corazón. Originalmente planeaba acompañar a las dos niñas hasta el momento de que dieran a luz, pero como todas lo dijeron, no había otra manera. Como dicen, Kigbe, no solo es un marido, sino también un Okage. Aunque actualmente me estoy convirtiendo en un marido calificado, al mismo tiempo, no puedo olvidar que todavía tengo la pesada carga del Okage en mi cuerpo. Por desgracia, hay momentos en los que Shimura Danfm realmente quiere simplemente dejarle el puesto de Okage a Sarutobi y Ruzhen y vivir una vida tranquila con sus dos esposas. Y justo cuando Shimura Danfm se levantaba para ordenar su ropa, se escuchó un golpe en la puerta, seguido de una voz nitida, y esta voz era obviamente la criada, Shimura Saika, quien podía entrar y salir libremente del jardín de Shimura Danfm. Maestro patriarca, hay una joven buscándolo afuera, y ahora, y justo cuando Shimura Ayaka no había terminado de hablar, la mujer que ella describió entró desde el patio. Uchiahir y Uzumaki Linsui, que originalmente tenían el ceño fruncido, se sorprendieron un poco cuando la vieron y sus rostros estaban escritos por todas partes. Sorprendido, Rao también es Shimura Danfm. Esto también hizo que las dos mujeres que originalmente querían interrogar a Shimura Danfm no pudieran hablar por un tiempo, porque la joven frente a ellas era demasiado familiar. ¿Ah? ¿No, patriarca? Dos damas, Shimura Ayaka no pudo entender lo que estaba pasando frente a ella por un tiempo y su cerebro estaba en un estado desordenado. Tiamito, ¿por qué no saludas cuando vengas? Shimura Danfm fue el primero en reaccionar y dijo con una sonrisa irónica en su rostro. ¿Por qué? ¿No puedo ir a ver a mi sobrina? Uzumaki Mito arqueó levemente las cejas y miró a Shimura Danfm con fingido disgusto. ¿O este, oye, 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 eh? ¿Esta joven es la esposa de la primera generación, Uzumaki Mito-sama? Por un momento, Shimura Ayaka se confundió aún más y no entendía lo que estaba pasando frente a ella. No te burles de mí, no puedes ir allí en Konoha Villaje. Shimura Danfm sonrió impotente. En este momento, Shimura Ayaka no pareció darse cuenta de su error, miró fijamente a Uzumaki Mito frente a ella, incapaz de apartar la mirada por un momento. En su opinión y... Esta escena es realmente increíble. ¿Quién es? Uzumaki Mito no se enojó después de notar el error de Shimura Ayaka, pero la miró con interés. El repentino corazón de esta pequeña niña también hizo que Shimura Danfm llorara en secreto por dentro. Ella es la criada que me cuida y ahora es la principal responsable de mi vida diaria, de Linsui y de Zili. Shimura Danfm explicó apresuradamente. Ayaka, este es Mito-sama. Después de ser confirmada por Shimura Danfm, Shimura Ayaka finalmente se dio cuenta de su error, el sonrojo cruzó por su rostro y se inclinó ante Uzumaki Mito presa del pánico. Lo siento, Mito-sama, fui yo hace un momento. Shimura Ayaka se apresuró a disculparse por su comportamiento grosero anterior. Está bien, es normal si no lo reconoces. Uzumaki Mito sonrió levemente y agitó las manos para demostrar que no le importaba. Después de todo, ella vino al clan Shimura en secreto y vino aquí con una apariencia joven. Naturalmente, es muy normal que nadie pueda reconocerla. Pero al poder ver el asombro y una pizca de envidia en los ojos de la otra parte, Uzumaki Mito no pudo evitar sentir un poco de satisfacción en su corazón. El maestro Mito usó técnicas secretas para mantener su apariencia juvenil, por lo que apareció frente a ti en este edad. Shimura Danfm vio la duda en el corazón de Shimura Ayaka y rápidamente explicó. Después de todo, Uzumaki Mito básicamente no puede salir de la familia Senju, y ahora es impactante aparecer frente a otros con esta apariencia. Así que esa es la palabra. Shimura Ayaka se dio cuenta de repente y se golpeó ligeramente la palma de la mano. Tía, ¿qué haces aquí hoy? Solo avísame si hay algo, podemos ir allí en cualquier momento. Uzumaki Linsu y finalmente hizo esta frase, lo que también hizo que la escena original fuera normal. No me atrevo a dejar que ustedes dos se reúnan. Debes saber que alguien te trata como a un tesoro y no ha visitado la oficina del Okage en medio mes. Entonces algunas personas me informaron, diciendo que el tercer Okage no está haciendo su trabajo correctamente, quedándose en casa a todos los días para proteger a sus dos pequeñas esposas, y algunas personas vienen a pedirme que los persuada. Uzumaki Mito miró con interés al avergonzado Shimura Danfmi y una brillante sonrisa brilló en sus ojos. Este incidente realmente alarmó a tu padre. Voy a ir a la oficina de Okage para seguir trabajando. No, viniste justo después de que me levanté. Después de escuchar la explicación de Uzumaki Mito, Shimura Danfmi agitó las manos con impotencia y sonrió. Está bien, déjame cuidar de estas dos niñas durante los próximos dos días. Puedes manejar tus asuntos de Okage con tranquilidad. Uzumaki Mito suspirió levemente después de ver a Shimura Danfmi en este estado. Después de que este chico se enteró de que Uchiha Jiri y Uzumaki Linsui estaban embarazadas, realmente lo protegió en cada paso del camino, como si tuviera miedo de desaparecer ante sus ojos. Nunca había visto una mirada tan cautelosa y nunca me había sentido tan emocionado, incluso cuando se celebró la boda. Entonces me iré primero, Ziri y Linsui te serán entregados. Shimura Danfmi asintió y finalmente soltó la piedra de su corazón. Gracias al cuidado de Uzumaki Mito, naturalmente no tiene que preocuparse de que suceda nada malo. Después de todo, la única persona que puede ser el oponente de Uzumaki Mito en el mundo ninja es Uchiha Madara, que está en la oscuridad. Zili, Linsui, me voy. Luego, Uchiha Jiri y Uzumaki Linsui tocaron las mejillas izquierda y derecha de Shimura Danfmi, y Shimura Danfmi abandonó el clan satisfecho. Pero, Uzumaki Mito y Shimura Ayaka, quienes vieron esta escena en sus ojos, se sintieron un poco incómodos, con una pizca de disgusto. Y pedir flores y... Pero pronto fueron reprimidos. Después de todo, sabían que sus identidades actuales no les permitían hacer eso, y mucho menos tener esos pensamientos. En algún lugar de Ninja World, una cueva húmeda y oscura. Maestro Madara, esta es la situación reciente en el mundo ninja. El tono frívolo de Wittesetsu resonó por toda la cueva y pareció hacer eco de un lado a otro. ¿Este Shimura Danfmi tiene una influencia tan grande? Parece que está incluso cerca de la influencia de Asirama en el mundo ninja. Uchiha Madara murmuró pesadamente. Cero no esperaba que ocurriera el gran cambio de Shimura Danfmi, lo que le haría hacer un nuevo plan, aunque el impacto no fue muy grande. Pero Uchiha Madara siempre tiene un sentimiento inexplicable en su corazón, siempre siente que su plan perfecto se verá roto por esta variable. En aquel entonces, pensé que era solo un chico común y corriente con un talento mediocre, pero Beigo pensó que hoy había llegado a este punto. Uchiha Madara recordó las escenas del año con cierta emoción. Conoció a Shimura Danfmi cuando era joven y conoció a Senjuto Birama en el camino a Asirama, quien estaba entrenando a varios discípulos. Pensando en Senjuto Birama, la comisura de la boca de Uchiha Madara mostró una pizca de sarcasmo. ¿Quién hubiera pensado que Senjuto Birama, el genio ninja de Zonigen Sengoku, moriría a manos de dos jóvenes de Cloud Shinobi, lo cual es una gran lástima? Olvídalo, si este es el caso, entonces continúa la investigación. Recuerda, no expongas ningún rastro. Este tercero caje definitivamente no es fácil. Dijo Uchiha Madara con ojos penetrantes. Sí. Señor Madara. Tan pronto como las palabras cayeron, el cuerpo de Witezetsu entró lentamente al suelo. Cantidad, ven con los nombres de las dos hijas.